Por primera vez, bien, espero que estamos los que estamos, aún así para las personas que vienen por segunda vez, tercera vez, cuarta vez, quinta vez, sexta vez, vamos a, pues, mejor aclaro, quisiéramos tocar temas, interesantes, pero por lo mismo interesantes, complicados, escandalosillos, escandalosillos para las personas que tienen apenas cinco meses, un año, dos años, tres, ¿Por qué escandalosillos? Porque vivimos, nacimos como católicos, de familia católica, y fuimos creciendo con, pues, voy a decir enseñanzas, claro, no de las que quisiéramos, porque una enseñanza, aunque sea una mala enseñanza, es una enseñanza. Eh, doctrina, más bien, por ahí creo que me entienden, como católicos, eh, crecimos sin doctrinas. Ustedes, los que ya tienen aquí veinte años, los que tienen veintinueve años, hasta los que tienen veintinueve años, bueno, los que tienen veintinueve años, tienen una doctrina, a medias, los que tienen veintinueve años, tienen una doctrina, no completa, pero más completa. Si dijéramos completa, sería que, ya la dijimos toda, todo lo que hay que decir sobre Dios, y no es así. Pero, por ejemplo, los que tienen veintinueve años, y que están aquí, recordarán, que iniciamos, tratando de despertarles su conciencia, poniéndoles como ejemplo, el rezo, contra la oración, las imágenes, contra los santos, o los santos contra las imágenes. En el inicio, lo primero que les enseñamos, los recuerdo yo, acá, en estas comunidades, allá en la parroquia de San Juan Tumbio, por cierto, allí, para entonces, ya teníamos, tiempo allá en Tepalcatepec. Entonces, aquí no es Tepalcatepec, los de Tepalcatepec, no vienen para acá. Entonces, aquí están, los que estaban, hace veintinueve años, en la parroquia de, San Juan Tumbio. Y lo primero que allí enseñamos, fue sobre el rezo. Y como lo dijimos, lo dijimos muy dulcemente, muy suavemente, con mucho tacto, muy sutilmente. Ese día, era uno de esos días, que el sacerdote Hilario, hacía la hora santa. es una misa, de dos horas y media, en donde se hace, sanación, se invoca al Espíritu Santo, se le pide sanación, para todos, liberación para todos, cantos y, mucha alegría. iban personas de muchos pueblos, cuando tocaba, la hora santa. Ese día fue que llegamos ahí, estaba aquí, en la parroquia, había gente, hasta en los confesionarios, en el altar, estaban parados, en los nichos, junto a los santos, ahí, a falta de lugar. Y lo primero, que les enseñamos, fue, ejemplo de renovación, oigan bien, los que están aquí, renovación, nosotros somos, la renovación, renovación, del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, para, renovar, la iglesia, católica. Y, ejemplo, es que, me cedieron el micrófono, para que les dijera, palabritas, como manera, de presentación. Y, les dijimos, con ese tacto, que les dije al principio, por ejemplo, el rezo, el rezo, el rezo, el rezo es basura, ya se imaginarán ustedes. Ese día, experimentaron, lo que es, la resurrección. Sintieron, como que se murieron, y luego resucitaron. Después de que, dije esa palabra, muchos se les fue, el color de la cara, normalmente son, así, unos son, como le llaman, aperlados, otros, morenos, claros, otros, morenos, oscuros, otros, hongueros, otros, 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 negros, y si yo digo, que se les fue, el color de la cara, pues les quedó, transparente. Hasta la mosca, que venía volando, se detuvo, en el viento, se quedó. Y venía derechito, porque como abrieron la boca, todos, se iba a meter, pero también se quedó. Continuamos, explicándoles, el rezo, que ustedes han hecho, toda la vida, desde hace 20 siglos, es basura, por la forma, como lo hacen, realmente, parece una burla. Repiten, como el perico, dicen palabras, de memoria, pero no se les están diciendo, a nadie, ni siquiera, se fijan, lo que están diciendo, no entienden, lo que hablan, y entre el no entender, lo que hablan, ahí es donde, lo convierten, en un poco más, que basura, peor, porque en esos, rezos, van ofensas, a Dios. Y esos rezos, los hace, el sacerdote, el cura, el nuncio apostólico, el obispo, el arzobispo, el cardenal, el papa, y, y todas las personas, los protestantes, muy poco, no son muy dados, a, a decir, Santa María, Dios, de Salud de María, porque ellos no creen, en la Virgen, no son muy dados, a, a rezar, Padre Nuestro, y los que lo hacen, pues, cometen, el mismo error, que todos los que ya mencioné, porque, empezando por la forma, miren, cuando se encuentran, dos amigas, dos parientes, dos vecinas, dos vecinos, se platican, hola, comadrita, como has estado, pues, aquí pasando, la comadrita, y ustedes, como han estado, pues, ay, si te dijera, pues, pues, unas veces, bien, comadrita, pero, fíjense, como estoy hablando, pero, otras veces, mejor, ay, comadrita, pues, sí, pero, ya estamos en este mundo, que tenemos que apechugar, a ver, que notaron aquí, que notaron, ahora, se lo dijo bien claro, le dijo, ay, comadrita, pues, pues, unas veces, bien, pero, pero, otras veces, mejor, y contesta la otra vez, pues, sí, comadrita, pero, pues, así es la vida, pues, estamos aquí, pues, ya aquí, no entienden, lo que oyen, aquí, ya aquí, ya le estaba diciendo, que le estaba yendo bien, y que otra vez, se le va mejor, y aquí, ya estaba diciéndole, más o menos, pues, que tenga resignación, pues, pues, que ya nos tocó sufrir, o sea, no entendió nada, y así, pasa con las enseñanzas de todos, escuchan, pero, de entender, no entienden nada, o entienden una cosa por otra, bueno, el rezo, ya vieron, como platican las comadridas, ahora, ya como platican, se suponen, los católicos, unos con sus manitas, así, otros con sus manitas, así, otros con sus manitas, así, Padre, nuestro, que estás en los cielos santificados, en tu nombre, vengan todos los reinos, hagas tu voluntad, en la telecoma del cielo, el pan de cada día, nos lo damos, el Señor, y perdón a nuestros sobrinos, y perdón a nuestros, todos perdón a nuestros, que nos ofenden, y nos descaren, tentación maligna del mal, amén, pues así, están todos, están platicando con Dios, parece, que están burlándose de Dios, a ver, que la comadrita, platique así, con la comadrita, y la comadrita, va a empezar, haciendo, oiga, como, yo no me he llevado así, con usted, yo no le he faltado, si me entienden, y qué decimos, de todo esto, Primero buscamos una disculpa Para las personas que recen Dios te salve María Gracias señores contigo Bendita sea la muerte Entre todas las mujeres Entre el fruto de tu vientre Jesús Santa María María Ahora en la hora de esta muerte Amén O sea lo que les interesa Es acabar pronto Para que les den ya los tamales Y el atole O sea no saben que están diciendo No se lo están diciendo a nadie Pero esto es lo que yo decía Al principio enseñanzas No veo donde esté la enseñanza Pero todos los chiquititos Que fueron creciendo Fueron aprendiendo De los mayores y los mayores Del sacerdote De alguna manera pues Es una enseñanza fea Enseñanza fea Son cosas muertas Y ahora vamos a darle otra pasada Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Estoy haciendo más despacio Venga a nosotros tu reino Haga tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos el pan de cada día Ya no decían El pan de cada día No, ya quieren Danos el pan de cada día Y perdón a nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden A ver, un momento ¿Qué acaba de decir? Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden A ver, repítalo Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden ¿Eso es cierto? ¿Perdonamos a los que nos ofenden? Estamos repitiendo como un perico Le estamos diciendo una mentira Al mismo que dijo No mentiras Y el señor obispo está escuchando Y no le llama la atención ¿Qué clase de pastor es? Bueno, pues es que él dice igual Por donde él se va Donde se va el pastor Pues por ahí se van las ovejas Ya solo falta que las ovejas Le enseñen el camino al pastor Vamos a analizar eso Fíjense bien Los que no escucharon esto En los principios Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Aquí en esta Biblia Dice más fe Aquí dice No nos pongas en la tentación Como si Dios los pusiera en lo malo Aquí hay muchos resbalones Veamos Primero Leemos en Mateo 6-9 Padre nuestro Y ahí no dice Perdona nuestras ofensas Dice Perdona nuestras deudas En el tiempo de sus abuelos Ellos no decían ofensas Decían Deudas Y yo conocí una señora Pues que cada ocho días Iba a misa Como los católicos Se decía en su tiempo Que era mi tiempo Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Y el primer día Que el sacerdote dijo Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Todos digan ahora Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Pues todos digan Así como la comadre Que le contestó a la comadre Pues Pues sí Como Pero hay que tener Por resignación O sea No se fijó nadie Pero esa señora Se dio cuenta En el momento ¿Y qué hizo? Fíjense De eso hace Y había reventado Como cuatro veces El volcán Paricutín Y yo todavía me acuerdo Se salió la señora Y dijo No vuelvo A misa Ya me di cuenta Que aquí los sacerdotes No enseñan Palabra de Dios Y enseñan Lo que ellos Se les da su gana Ahora ya Corrigieron a Dios Ahora ya Cambiaron la palabra De Dios Por una palabra De ellos Hay que le vean La cara A otra Si se deja Ya no volvió Ya no volvió Pero ustedes Nunca se fijaron En eso Cuando hicieron Ese cambio Y ustedes Siguieron diciendo Así Bueno En su momento Dimos un tema Respecto a las Ofensas Y a las deudas Es un tema Un poquito Pues para Mediodía De tema Por eso No lo extendemos Pero si es cierto Que las deudas Son unas Y las ofensas Son otras Si fuera lo mismo Es que se le preguntó A un sacerdote ¿Por qué cambiaron La expresión De un día Para otro Si aquí sigue diciendo Deudas Es que es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Sí Claro Dijo él A ver Si yo voy A la mueblería Y saco Un artículo A crédito Contraigo Con la mueblería Una deuda Por supuesto O un préstamo En el banco Una deuda Por supuesto Pero es lo mismo Deudas Que ofensas ¿Verdad? Claro que sí Bien Entonces ¿Cree usted Que si voy Mañana Y le digo A los de la mueblería Que me arrepiento De haber Contraído Esa deuda Con ellos Y que les pido Perdón Que me perdonen Por esa Ofensa Porque Usted me dice Que Deuda Y ofensa Es lo mismo Cuando uno Ofende a alguien Y luego se arrepiente Pues hay que pedirle Perdón Y el otro Tiene que perdonar Porque Si quieres Que te perdonen Tú debes También De perdonar Primero Entonces El gerente Me va a perdonar Esa ofensa Que contraje Con ellos Al sacar Ese artículo A crédito Mira hija Porque no Platicamos Otro día Porque ahorita Pues llevo Prisa Tengo una misa Dentro de media hora Ya voy retrasado Búscame mañana Como estas horas Siempre dicen así Pruebenlo Ustedes Un día Y cuando se sientan Que en eso No habían pensado En lugar de decir Ah caray Pues si verdad O sea Es más Loable Más digno Para un sacerdote Reconocer Siendo sacerdote Un error Que no Reconocerlo Estando Tan a la vista Y que los demás Se dan cuenta Que no Lo reconoce Aquí dice En la Biblia Que el que está Consciente De que aquello No es Pero sigue Persistiendo En sostenerlo Es un esgio Y total Como dije Pruebenlo Ustedes Y siempre El sacerdote Les va a contestar Así Y si ustedes Son ingenuos Van a ir Al día siguiente Como a esas horas Y por supuesto Que no los va a esperar Pueden seguir Yendo todos los días Como a esas horas Y nunca Lo van a encontrar Pero También vale decir En favor De ellos Que esto No se lo inventaron Ellos Son órdenes Del Vaticano Hay un libro Dije la vez pasada Aquí todos Lo traíamos En los primeros Años Que se llama Código de Derecho Canónico Allí están Todos los lineamientos Por los que se rige La Iglesia Católica Lineamientos Pueden entender Ustedes Como Reglas Y Solamente El Papa En turno Tiene autoridad Para hacerle Modificaciones A ese código De Derecho Canónico Entonces Esta modificación La tiene que respetar Todos Los clérigos Si yo digo Clérigos Todos me entienden De que estoy hablando No 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 Estamos Hablando De los ministros De la llamada Iglesia Católica Que se dirige Desde el Vaticano Todos los sacerdotes Después de todos los rangos Están obligados A obedecer Las modificaciones Que desde el Vaticano Se le hagan Al código De derecho Canónico De lo contrario Está entrando En rebeldía Le pueden Quitar la licencia Y ya no Podrá ejercer Como sacerdote Así que Si reconocen En eso que no se ven fijados Solo obedecieron Pues se lo estás haciendo notar Pues él ya lo acaba De aprender de ti En ese momento Pero no puede Compartirlo Con las personas En cada misa ¿Por qué? Porque está Esa regla nueva En el código De derecho Canónico Y si su obispo Se entera Que sigue diciendo Perdona nuestras Ofensas En lugar de Que sigue diciendo Perdona nuestras Deudas En lugar de Decir perdona Que sigue diciendo Perdona nuestras Deudas En lugar de Perdona nuestras Ofensas Lo van a mandar Llamar Lo van a amonestar Le van a pedir Que rectifique Y siga diciendo Ofensas En lugar de Deudas Y si él Continúa Diciendo Deudas Deudas Entonces Lo van a Castigar Primero Los mandan Tres meses A la casa De los psicólogos Que está En México En el país Mexicano En Ecatepec Allá Es una casa De psicólogos Exclusivamente Para Sacerdotes Y si Allá No Logran Enderezarles Esa Rebeldía De su Cabeza Entonces Les quitan La licencia Así Que Para que Ustedes Me entiendan Ya estamos Yéndonos Por otro Lado No Por el Que Yo Estaba Diciendo Que Vamos A Decir Un Tema Escandalosito Pues Por Lo que Trata Ese Tema O Sus Temas Pero Aquí Siempre Se hace Lo que Dios Tenga Planeado No Lo que Nosotros Nos Gustaría Compartir Pero Vuelvo Es Momento Para Volver A Decirles Otra Vez Somos Renovación Esto Es La Renovación Carismática Del Espíritu Santo Creada Por el Espíritu Santo No Por un Hombre Que Se le Ocurrió Decir Voy A Inventar Un Movimiento Religioso Que Se Lame Así No Esto Fue Creado Por el Espíritu Santo Si Gustan Ver Ustedes Historia De La Renovación Inicios Van Encontrar Su Origen Allá En Pittsburgh Alemania 1960 Al momento Si Pensilvania Verdad Al momento Se Trasladan Al Vaticano Y Encuentran Allí Un Papa Papa Raro Para En Esas Fechas Estaba Prohibida La Biblia Para Todos Se Dice Que Era Pecado Que Ustedes Tocaran Este Libro Sagrado Con Sus Manos Mugrosas De Pecadores Que Solo El Sacerdote Debía Tenerla Y Leerla Y Para Eso Cuidaron Que Las Biblias Que Ellos Tienen Estén Escritas En Latín Solo En Latín Del País Que Sean En Latín Para Ellos Se Les daba En Seminario A Los Seminaristas Un Curso De La Lengua Latín Cuatro Años De Latín Cuando Llegó Ese Papa Raro Por Allá 1958 Papa Juan XXIII Dijo Vamos A Renovar La Iglesia Vamos A Renovar La Iglesia Pero Antes De Esto Allá En Pittsburgh El Espíritu Santo Por Primera Vez Después De Dos Mil Años Cuando Descendió En Pentecostés Y Allá En Cesarea De Filipo Después De Dos Mil Años Volvió A Descender Sobre Dos Jóvenes Que Tenían Ya 365 Días Invocándolo Diariamente 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 Sin Desanimarse Y Por Fin Descendió E Hizo En Ellos Lo Mismo Que Hizo Allá En Pentecostés El Día De Pentecostés Con Los Apóstoles Y Ese Grupito Empezó A Crecer Se Empezaron A Reunir Más Personas Y El Espíritu Santo Seguía Manifestándose Al Tiempo Que Se Manifestaba En Vaticano Y Empezó Aquel Hombre Podemos Decir Del Si Podemos Decir Aquel Hombre Santo Vamos A Renovar La Iglesia Pero Vamos A Sustentarla En Nuevos Cimientos Sólidos ¿Cuáles Serán Los Cimientos Sólidos La Enseñanza La Doctrina De La Verdad La Verdad Es Eterna Esos Son Cimientos Sólidos La Mentira Solo Dura Hasta Que Aparece La Verdad No Es Eterna Después De Que Dieron Muerte A Simón Cefas Simón Pedro Para Eso Le Dieron Muerte ¿Por qué Le Dieron Muerte? Porque Predicaba Lo Que Dijo Juan 23 Las Buenas Nuevas Las Buenas Nuevas Jesucristo Solamente Enseñó Buenas Nuevas Nunca Malas Nuevas Solo Buenas Nuevas Y En ese Tiempo Ya Ya La Iglesia Judía Era Ex Iglesia Ahora Era Religión Judía Vean A ver si no me pierdo Porque es difícil Pasarme de un Tiempo A otro Y luego Regresarme De un Lado Para El Otro Cuando La Religión Judía Era Iglesia Era Iglesia Porque Solamente Se Enseñaba Palabra De Dios Doctrina De Dios Nada Más Cuando Alguien Vino Y Se Hizo Pasar Por Dios Ese Alguien Aquí Lo Vemos En El Antiguo Testamento Casi En Todo Les Empezó A Enseñar Otra Doctrina Diferente A la De Dios Contraria Además Contraria Que tan Contraria Más o Menos Para no Extenderme Mucho Y Me Puedan Entender Los Que Vienen Nuevos Nuevos Son de Diez Años Para Acá Hasta 15 Dios El Dios Verdadero Enseña Por Dios Aquí Lo Dice Les Mandaba Que A Todo El Que Te Haga Un Mal Tú Le Debes De Hacer Otro Mal Es Aquella Frase Que Todos Conocen Que El Que Te Tumbe Un Diente Tú Le De 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 Que Que Te Saque Un Ojo Tú Le De 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 Que De Que Que Causa Una Herida De 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 Causar Una Herida Siempre Mal Por Mal Lo Contrario Del Dios Verdadero Bueno Este Tipo De Doctrinas Es Lo Que Se Enseñaba Ya En La Ahora Religión Judía Cuando Ya Se Empieza A Enseñar Doctrina Que No Es De Dios O Doctrina De Un Demonio O De Hombres Mezclada Con Doctrina De Dios Igual Ya Contaminar La Doctrina De Dios Ya Se Convierte Iglesia Perdón En Religión Y La Religión Es Manipulación Es Para Intimidar Es Para Meter Miedo Mediante Amenazas De Castigos Y De Condenaciones Y De Todo Lo Que Ustedes Les Han Hablado Eso Es Religión Y Eso No Es De Dios Y La Religión No Son Buenas Nuevas La Enseñanza Que Es De Demonio O De Hombre Son Malas Nuevas Se Encontraron Entonces Aquel Día Cuando Regresó Dios A La Tierra Encarnada En En Un Cuerpo Humano Que Nació Del Vientro De María De Nazaret Ahí Venía El Dios Hijo No Se Dice El Hijo De Dios Se Lama El Dios Hijo Y En Él Venía Dios Padre Entonces El Dios Hijo Empezó A Enseñar Doctrina De Dios Mientras Que En la Religión Establecida Actual Se Enseñaba Doctrina De Demonios Se Sobre Entiende Que La Doctrina De Las Buenas Nuevas Chocaba Contra La Doctrina De Las Malas Nuevas Jesucristo En el Principio Enseñaba La Enseñanza De Dios En Los Templos De La Religión Judía Por Lo Que Ya Entenderán Ustedes Que Dos Doctrinas Tan Opuestas Distintas No Podían Prevalecer Bajo El mismo Techo Por Lo Cuál Expulsaron A Jesucristo De Esa Sinagoga De La Religión Judía Y Lo Empezaron A A Escuchar Y Vieron Como La Gente Se Iba Detrás De Él A Seguirlo Para Seguir Escuchando Sus Bellas Enseñanzas Y Sus Prodigios Que Hacían Sanar Toda Clase De Enfermos Y Resucitar Uno Que Otro Difunto Lo Que No Se Hacía En La Religión Judía Eso Fue Una Preocupación Para Los Rabinos Del Sanedrín Que Vienen Siendo Los Sacerdotes De La Religión Judía Y Lo Vieron Como Una Amenaza Y Empezaron A Intrigar Contra Él Hablando Contra Él A Los Miembros De La Religión Judía Pero También A Los Jefes De Los Romanos Que Estaban De Invasores En Israel Para Decirles Que Estaba Alborotando Al Pueblo Intrigando Era un Peligro Para Todos Había Que Exterminarla Fue Esta La Razón Por La Que Lo Empezaron A Perseguir Porque Los Judíos Se Iban Detrás De Él Porque Él Enseñaba Esas Cosas Tan Hermosas Además De Lo Que Se Sentía Al Estar Cercas De Él Frente A Él Atrás De Él A Un Lado De Él Al Escuchar Sus Pal Y Bueno Lo Que Ocurrió Ya Saben Ustedes Lo Crucificaron Y Luego Se Dedicaron A Perseguir A Los Apóstoles Que Seguían Enseñando Lo Mismo Que Él Enseñaba Las Buenas Nuevas Lo Contrario De Lo Que Dicían Los Rabinos A Los Judíos En La Religión Judía En El Templo Judío Lo Contrario Ese Era El Delito Enseñar La Verdad Paso Lo Que Paso Allá En El Calvario Pero Los Apóstoles Continuaron Predicando Las Mimas Enseñanzas En Diferentes Lugares El Grupo De Sus Seguidores Aumentó Cada Día Más Y Más Y Se Le Llegó A Nombrar La Iglesia Primitiva La Iglesia Primitiva Por Decir Una Nueva Iglesia Que Nacía Una Nueva Iglesia Que Nacía Fíjense Bien Lo Que Digo Porque No Está Bien Dicho Una Nueva Iglesia Que Nacía Entonces Ni Era Correcta La Palabra Una Nueva Iglesia Ni Tampoco Primitiva Pero Bueno Así Se Distinguía De De La Religión Judía Mataron A Todos Los Apóstoles Por Fin Y Continuaron Disípulos De Los Apóstoles Guiando Esa Iglesia Uno De Los Disípulos Fue No Podemos Afirmar Ni Aunque Lo Leamos Decir Que A Fulano Se Le Ocurrió Porque Muchas Cosas De Las Que Se Les Ocurren A Tales Personas Que Están En El Grupo Del Dios Verdadero Pues Dios Los Guía Por Pensamientos Son Pensamientos Hoy Días De Improviso Que No Estaban Buscando Y Pongamos Entre Comillas Que Se Le Ocurrió Que El Nombre De Iglesia Primitiva No Era Correcto Es El Dios Universal El Que Nos Visitó Es El Dios Universal El Que Nos Trajo Sus Conocimientos Y Nos Dijo Que Estas Mismas Enseñanzas Que Nos Trajo A Nosotros Son Las Mismas Enseñanzas Que Tienen Todos Los Habitantes De Todos Los Demás Mundos Creados Por El Mismo Dios Entonces Estamos Hablando De Una Iglesia No Una Nueva Iglesia Naciente No Una Iglesia Primitiva Entonces Estamos Hablando De Una Iglesia Católica En aquellos Tiempos Imperaba El Idioma Universal Se Dice Así También Erróneamente Porque Hoy Aquí En la Tierra El Idioma Universal Es El Inglés Fíjense Que Palabras Usamos Para Que Vean Por Que No Aprendemos Inglés Un Lengua Universal Me Sostienes Lo Que Me Dices Si Si Me Enseñas Ese Inglés Por El Que Te Voy A Pagar Que Es La Lengua Universal Cuando Haya A Marte O A Mercurio O A Venus Y Les Hablo En Inglés Allá Me Van Entender Porque Me Dices Que La Lengua Universal Se Entiende Que Es Una Lengua Que Se Habla En Todos Los Universos O Es Fraude Pues Es Fraude Como Crees Que Te Van A Entender Los Marcianos En Inglés Entonces Entonces No Inglés Universal No Es Una Lengua Universal Entonces El Griego De Hace Dos Mil Años No Era Una Lengua Universal Sal Porque No 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 Hablaba En Todos Los Mundos En Todos Los Universos Vean Es Bien Si decimos Que El griego De Entonces Era La Lengua Mundial Como Lo Es Ahora El Inglés Una Lengua Mundial Con La Que Te Puedes Entender Con Los De Todo El Mundo Que Hablen Inglés Aparte De Su Idioma Original Mundial Entonces Partimos De Iglesia Católica Católica Catos Griego Era El Tiempo De Del Lengua Ya Dijimos Que Es Mundial No Es Universal En Todos Los Países Que No Que Hablaban Diferentes Lenguas Solo Se Podían Entender Hablando Entre Ellos Los De Una Lengua Con Los De Otra Lengua En Griego Tenían Que Aprender Griego Entonces Es Una Lengua Mundial Pero Esta Enseñanza Nos Dijo El Divino Maestro Que No Solo Se Da Aquí Ya Se Había Dado Aquí La Distorsionaron La Alteraron Es Esta Misma Que Nos Vino A Traer Y Nos Dijo Que Es La Misma Doctrina Que Dio A Todos Los Habitantes De Todos Los Mundos Que Dios Creó Entonces Estamos Hablando De Una Iglesia Universal De Una Doctrina Universal Universal Ahorita lo estoy diciendo en español Pero Allá Estaban hablando en hebreo Y Hablaban la palabra Katos Que En español Se Dice En Griego Se Dice Católico Católica En Griego Pero Traducido Al Español Es Universal Por eso Los Protestantes De Brasil Nos Hacen Trampa Con Su Programa En La Televisión Diciéndose La Iglesia Universal Pero Ellos No Están Presentes En Todos Los Mundos Ni Sus Enseñanzas Las Tienen Todos Los Mundos Es Un Fraude Es Así Es Una Mentira Pero Como Los Católicos No Saben Que Es Universal Pues Entonces Dan Por Hecho Que Se Trata De Otra Iglesia Diferente A Católica Fíjense Bien Diferente La Católica Pero Católica Es Universal Entonces Es Como Los Cristianos Los Católicos Dicen Si Pero Esos Esos De Allá Enfrente Esos Son Católicos Esos Son Cristianos Y Aquel Otro También Es Cristiano Porque Ese Es De La Luz Del Mundo Y Aquel Es De La Iglesia Pentecostal Y Aquel Es De La Primera Iglesia Bautista Todos Son Protestantes Son Cristianos Y Tú Eres Cristiano Hoy No Ni Ganas No Saben Nada Nuestros Católicos No Saben Nada Porque No Saben Que Es Universal Que Es Católico Que Es Católico Es Universal Los Seguidores De La Doctrina De Cristo Que Debe Venir Desde El Vaticano Ya Que Fueron Transladados Para Ya Todos Los Poderes Estaban En Jerusalén Entonces De Ya Debe De Venir La Doctrina Universal No La Que Enseña La Iglesia La Religión Judía No 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 La Doctrina Del Nazareno Entonces El Católico Sigue La Doctrina De Cristo El Católico En Consecuencia Si Pertenece A La Iglesia De Cristo Es Cristiano Si O No Original Los Los Demás Podemos Decir Que Son Cristianos De Piratería O No Pues No Ahorita Les Explico Para Que Ustedes Se Identifiquen Más Claramente A Sí Mismos Y Ante Otros Si Quieren Defínanse Como Cristianos Católicos Cristianos Católicos Con Eso Dan A Entender Que Son Cristianos De La Iglesia Nos Da Trabajo Decir Iglesia Pues Pero Estamos En Esas Trabajando Para Volver A Convertirla En Iglesia Es decir Que Se Vuelva A Enseñar Otra Vez La Doctrina De Cristo De Dios Desde El Vaticano Para Todo El Mundo Ahora Bien Porque Los Protestantes No Son Cristianos De Piratería Ni Los Protestantes Ni Los Musulmanes Ni Los Judíos Ni Los Budistas Ni Los Comunistas Ni Los Ateos Porque La Iglesia De Dios Es Todo Lo Que Existe Fíjense Bien Creado Por Dios En Todos Los Mundos En Todas Las Dimensiones Todos Los Vivientes De Todos Los Mundos Son La Iglesia Católica Por Eso Se Lama Iglesia Universal Y Estos Protestantes De Como De La Secta Que Pertenezcan Y Los Otros Que Nombre Están Dentro De Lo Que Dios Creó Con Decirles Que Hay Hasta Demonios Católicos Eso Es Más Difícil Que Ustedes Lo Entiendan O No Porque Hay Demonios Católicos Porque Hay Trillones De Demonios Que Al Principio Dios Los Había Creado Como Hermosos Ángeles Que Después Se Voltearon Contra Él Y Se Dedicaron A Hacer El Mal Desde Hace Miles De Años Cambiaron De Aspecto Pues Es De Esta Manera Como Siendo Creación De Dios Pasan A Ser Católicos Son Católicos A Lo Mejor Vamos Entrar Siempre En El Tema Que Decía Yo Que A Mejor No Leemos El Escandalos Para Que Vean Que Son Católicos Y Cristianos Lo Que Nos Faltaba Escuchar Y Que Más Hasta Donde Vamos Como Que Ya Nos Pasamos De La Cuenta Demonios Católicos Y Cristianos Y De Pilón Hermanos Nuestros Demonios Hermanos De Nosotros Es Que Todos Los Que Dios Creó Son Hijos De Él Y Todos Son Hermanos Entonces Ahí Tenemos Esas Cantidades Enormes De Demonios Que Eran Ángeles Buenos Y Esas Cantidades Enormes De Seres Que Viven En Los Demás Mundos Que Ya Mencioné A Los Que Desde La Tierra Les Llaman Extraterrestres O Alienígenas Y Que Esos Demones También Los Volvieron Malos Pero También Son Hijos De Dios Entre Extraterrestres Malos Todos 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 Que Han Visto En Las Naves Que Nos Han Visitado A Lo Largo De Los Siglos En La Tierra Son Puros Malos No Vienen A Hacer El Bien Vienen A Buscar Su Propio Beneficio Dañando A Los De La Tierra Bueno Cuando Hay Un Pasaje En Donde Escuchan Decir Que Jesucristo Dice Tengo Otro Rebaño En Otro Corral Tanto Ustedes Como Los Protestantes Cuando Leen Ese Pasaje Ustedes Piensan Que Esas Ovejas De Otro Corral Son Los Protestantes Y Cuando Ellos Leen Ese Pasaje Piensan Que Los Católicos Son Los De Las Ovejas Del Otro Corral Porque Todos Ignoran Estas Palabras Tremendas Que Acabo De Decir Que Los Demonios Esos Quieran Antes Ángeles Pues Son Católicos Porque Son Creación De Dios Que Los Extraterrestres Que Se Volvieron Malos Y Los Que Son Buenos Pues También Son Católicos Y Los He De Reunir A Todos En Un Solo Corral Pero Nadie Imagina De Quien Están Hablando En Dónde Están Esas Otras Ovejas Dice Y Tendrán Una Sola Doctrina Ya No Dos Ni Cada Quien La Suya Y Tendrán Un Solo Pastor Y Nadie Imagina Que Están Hablando De Que Van A Rescatar Van A Rescatar Todas Esas Ovejas Que Andan Perdidas Extraterrestres Dedicados A Hacer El Mal Ángeles Ahora En Calidad De Demonios Desde Hace Miles De Años Pues También Van A Ser Rescatados No Se Les Debe Destruir Pero Hay Otros Trillones Y Trillones Y Cuatrillones Y Centillones De Demonios Que No Son Creación De Dios Que Nunca Existieron Como Buenos Sino Que Fueron Creados Por Luz Bella Y Por Otros Demonios El Fin De Los Tiempos Consiste En Que Va A Ser Destruido Todos Los Demonios Todo El Mal Van A Ser Rescatados Esos Extraterrestres Que Quitar Lo Que Los Hace Ser Malos Fíjense Bien Lo Que Voy A Decir Se Les Va A Quitar Eso Que Los Hace Ser Malos Ya No Van A Sentir El Impulso Plano Del Fin De Los Tiempos Ya Está Caminando No Es Que Va Llegar Un Día Llegó Desde 2016 Para Esos Seres Ahora Demonios Antes Ángeles El Proceso De Purificaciones Largo Es Largo Porque Van A Quedar Al Final Otra Vez Como Siervos De Dios Pero Van A Quedar Como Ustedes Bueno No Tan Feos Pero Hagan De Cuenta Ustedes No Se Acuerdan Ahora Quienes Son O Me Van A Decir Que Si Ni Si Quieren Recuerdan Ustedes Que Ya Existieron En Otro Cuerpo Antes De Ahora Nacido De Otra Mamá En Otro Lugar O Lo Recuerda Alguien Se Acuerdan De Los Bienes O Males Que Hicieron En Aquel Cuerpo En Aquella Existencia Anterior A Esta Claro Que No Y Esto Que Estoy Diciendo Que Parecen Barbaridades Pues Pues Está Aquí En El Libro De Eclesiastes Capítulo Uno Desde El Versículo Uno Hasta El Once Pero Más Concretamente En El Versículo Nueve Diez Y Once Tiene Vases Bíblicas Bueno En Esa Condición Van A Quedar Al Final Esos Demonios No No Van A Acordar Que Existieron No Se Van A Acordar Cómo Se Llamar No Se Tampoco Se Acuerdan Ahora Cómo Se Llamaron La Anterior Vez Que Vinieron A La Tierra No Se Van Acordar Cómo Se Llamaron Ni Se Van Acordar Que Tuvieron Poderes Ni Se Van Acordar Que Vivieron Miles De Años Con El Mismo Cuerpo Ni Se Van Acordar Que Hacían Males Ni Cómo Los Hacían Es 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 A Ser Ser Nuevos Como Ustedes Ahora Parecen Ser Nuevos Pero Ustedes Ya Han Estado Varias Vecas Acá De Alguna Manera Juan 23 Dijo Que Él También Va A Regresar Como Todos A Lo Que Dijimos Nosotros Pero Pues Sí Pero No te vas A acordar De nada Vas A Empezar Como De Cero Como Todos Dijo No Yo Por eso No He Renacido Se Lama Renacer No Reencarnar Renacer Yo estoy Yo estoy Recibiendo Una Preparación Especial Para Cuando Vuelva A Renacer Aquí En la Tierra Me voy A acordar De Todo Como Si Apenas Ayer Me hubiera Me voy A acordar De Todo Y que Bueno Sería Maravilloso Porque Les dije Que Él Inició Este Bueno Fue El Espíritu Santo Pero Hay Un libro Que se Lama El Concilio Vaticano Segundo En Él Está Ordenado Y hay Un Decreto Vaticano Yo lo Tengo En Donde Se Ordena La Renovación De La Iglesia Católica Y En 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 Concilio Vaticano Juan 23 Parece Que Lo Creó Lo Llevó A cabo Se Dicen Los Que Solo Supieron Que Fue Lo Que No Saben Es Que Cada No Che Llegaba A sus Aposentos Un Arcángel Enviado De Dios Jofiel Y Él Le Iba Dictando Mañana Vas A escribir Esto Y Vas A reunir A tales Personas Aquí En Este Recinto Y Se Disponía Entonces Juan 23 A hacer Todo eso Para el Día Siguiente Como Se Lo Mandó Jofiel Pero No Sabía Que Es Lo Que Iba A Hacer Para El Siguiente Día Hasta Que Viniera Jofiel Si Es Que Venía Volvía A venir Jofiel Le Decía Bien Ahora Vas A hacer Esto Otro Escribe Esto Y Escribe Esto Otro Y Escribe Esto Otro Y Reúnes A Todo Lo Que Lean En Esa Parte Del Concilio Vaticano Segundo En La Parte Que Habla De La Libertad Religiosa Fue Escrito Por Juan 23 Pero Dictado Por El Ángel Arcángel Jofiel De Parte De Dios Por 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 Esa Razón Cuando Lo Lean Van A Sentir Que Están Leyendo Palabras Vivas Van A Sentir Que Tienen Una Fuerza Extraordinaria Van A Sentir Que Están Leyendo Palabras De Dios Desgraciadamente Fue Poquito Lo Que Escribió Lo Mataron No se Murió Lo Mataron Y no Lo Mataron Terrestres Lo Mató Uno De Esos Que Les Dije Que Vienen De Fuera Un Extraterrestre Llamado Grill ¿Por qué Lo Mataron? Porque Vinieron A Pedirle Que Pasara A Todos Los Católicos Al Islam A Convertirlos En Musulmanes Y A Él Le Darían Un Puesto Importante En Esa ¿Cómo Le Llamamos? Pues Religión Porque Se Enseñan Cosas Que No Son De Dios Aunque Llegan Enseñan De Todo Su Libro Del Coral Lo Tiene Escrito Agarrando Doctrina Tanto De Este Señor No Mahoma Pero También Ponen Muchos Escritos De Jesucristo De Los Profetas Y Bueno El Papa Entonces Les Dijo Que Imposible Porque Como Dije Era Un Hombre Santo Porque En Verdad Juan 23 Venía De Parte De Dios Si No Jofiel No Hubiera Venido A Con Él No Vino A Ver A Su Ante Césor Tampoco Vino A Ver Al Que Siguió Después De Él Pablo VI Porque Esos No Eran Hombres De Dios Este Siguió Juan Juan 23 Y Como No Aceptó Aquellos Ya Venían Preparados Por Si Se Negaba Entre Alienígenas No Se Acostumbra Saludar De Mano Como Hacen Los Terrestres Pero Cuando Aquell Se Negó Entonces El Alienígena Este Se Despidió Pues Quedar En Buena Amistad Como Amigos Saludo De Mano Y En Ese Saludo Le Clavó Un Implante En Forma De Agujita En Su Mano Al Papa Y Ese Implante Le Iba A Causar Cáncer De Estómago Y Así Sucedió Vale Aprovechar Para Decirles Que Este Mahoma Ya Está Recuperado Ha Sido Rescatado Así Como Triplemente Encadenado Pero Ya Está Rescatado Ya Se Está Descontaminando Porque Había Sido Criado Por Dios También Y También Fue Rescatado Alá Fue También Capturado Junto Con Mahoma Encadenado Porque Aceptaron Ellos Dos Aceptaron De Voluntad Así De Voluntad Volver Con Dios Se Les Encadenó Porque Como Que Eran Muy Poderosos Se Les Quitaron Los Poderes Y Aún Así Se Se Siendo Como Peligrosos Y Se Les Encadenó Pero Ellos Si Aceptaron Regresar Con Dios Hay Muchos Demonios Que Aceptaron Regresar Estos No Eran Demonios Pero Si Eran De Los Que Se Apartaron De Dios Este Alá No Hizo Como Luz Bella Que Quiso Igualarse A Dios Y Quitarle El Reino No Alá No Le Quiso Quitarle El Reino A Dios Simplemente Se Se Hizo Pasar Por Dios En La Tierra Les Hizo Creer Que Él Era Dios Pero Es Que Él Tenía Planeado Dijo Crear Cosas Iguales A las Que Él Creó El Dios Verdadero El Que Lo Creó A Él Y En Tantos Miles De Años No Lo Logró No Lo Logró Y Entonces Se Dijo Hasta Hoy He Engañado A Los Terrestres Haciéndolos Creer Que Soy Dios Pero Ni Modo De Engañarme A Mí Mismo Ya Lo Intenté Y No Logré Hacer Lo Que Hace Dios Nunca Voy A Poder Ser Como Dios Nunca Voy A Ser Un Dios Entonces Renuncio Y Se Fue A Su Mundo Y Dijo Los Terrestres Ya No Me Importan Y Ahí Los Tienen Hincándose Cinco Es Al Día Y Aquel Ya Ni No Entonces Más Hubiera Escalado En Rango En Poder Si No Hubiera Tomado La Decisión Equivocada Dijo Pero Pero Los Que Son Creados Por Dios Son Eternos Solo Cambian De Cuerpos Frecuentemente Menos Ellos Los De Todos Los Mundos Siempre Tienen El Mismo Cuerpo Pero Tenemos La La Eternidad Por Delante Entonces Pues Si Nos Están Ofreciendo Otra Oportunidad No Pensamos Desaprovecharla Corregir Lo Que Ya Se Hizo Mal Pues Ya No Es Posible Pero Podemos Compensar El Mal Empezando A Ser Lo Bueno En Nombre De Dios Ya Que Nos Está Dando La Oportunidad Y Así Regresaron A Dios Así Por Su Voluntad Pero Encadenados Alá Y Mahoma Ya Están Allá En Donde Se Purifica A Los Rebeldes Les Estoy Diciendo Esto Porque Aquí Vamos A Ver De Esos Pasajitos Escandalos Mal Interpretados Esperemos Que Si Y Esperemos Que Se Resla Vaya Bien Bien Nos Regresamos Entonces A Israel A La Iglesia Ex Primitiva Iglesia Universal Que Fue Siguiendo Las Enseñanzas Las Buenas Nuevas Del Divino Maestro Durante 322 Años Después De La Partida Del Divino Maestro En El 322 Le Tocó Al Emperador Constantino El Grande Ocupar El Trono Pero Ya No Tenía Ejércitos Ya No Había Imperio Ya No Había Ni Sobras No Le Dejaron Nada Y Entonces Que Clase De Emperador Iba Ser Y Tuvo La Brillante Idea De A pesar De No Tener Ejércitos Conquistar Al Mundo A Través De Religión Ya Saben Que Es Manipulación Religión Y Encomendó A dos Escribas Eusebio De Cesarea Y Al Actancio En Recoger Todos Los Rollos Donde Estaban Las Enseñanzas De Las Buenas Nuevas Del Mesías Y Sacar De Ahí De Sus Rollos Fragmentos Para Mezclar Los Con Enseñanzas De Él Y Apoyado En La Inspiración Por Eusebio Y Lantancio Porque Por Ejemplo La Maravillosa Idea De Inventar Pónganme Atención Religión La Maravillosa Idea De Inventar Inventar La Supuesta Existencia De Un Infierno De Condenación Fue De Eusebio Para Así Manipular A Todas Las Personas De La Tierra Mediante Religión Miedo También Él Inventó Lo Del Juicio Final En El Que Todos Compare Serían Vean Bien Todos Los Los Llegados El Día Del Juicio Todavía Estén Con Vida Compare Serían Dice Allí En Un Instante Sentirían Que Cierran Los Ojos Como Que Se Desmayan Pero Acaban De Morir Y En Un Instante Sentirán Que Vuelven A Despertar En Incorrupción Dice Aquí Para Compare Serían Resucitados En El Juicio Final En El Tribunal De Dios Junto Con Todos Los Muertos Dice Aquí Pero Se Refieren A Los Difuntos Todos Van A Resucitar En Ese Día Para Compare Ser Físicamente Ante El Tribunal En El Día Del Juicio Y Ser Juzgados Y Les Se Ha Dado Lo Que Merez Can Según Sus Buenas O Malas Obras Según Sus Buenas O Malas Obras Que Queremos Inculcarles Que No Deben De Ser Rebeldes Con Lo Que Se Les Va Mandar En La Iglesia En Nombre De Dios Diciendo Que Es Mandato De Dios Y En La Iglesia Se Va Es Es Que Obedezcan A Sus Gobernantes De De Esa Manera Los Vamos A Manipular Y Que Males Vamos A Decir Que En El Día Del Juicio Satanás Y Los Brujos Y Los Falsos Profetas Y Los Pecadores Que Si Vivieron Hasta El Día De Su Muerte Sin Arrepentimiento Van A A Ese Pozo De Lumbre A La Jena De Fuego Dicen Ellos En Espíritu En Espíritu Y Ahí Van A Arder Por Toda La Eternidad Y Un Espíritu Nunca Se Muere Entonces Pero Si Siente Como Si Fuera De Carne Y Se Van Estar Quemando Como Si Fueran De Carne Sin Tener Derecho A Morir Sin Nunca Ni Siguiera Una Desmayadita De 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 Manipulación Esas No Son Buenas Nuevas Eso No Está Escrito En En Los Rollos De Las Buenas Nuevas Del Divino Maestro Todo eso No Decía Bueno Pues eso Es Manipulación Y Si Ahora Leemos Acá Lo Que Escribieron Como Lo Escribieron Ya Verán Como Los Han Manipulado No Quiere Decir Que Lo Aquí Escrito Sea Mentira Sino Que Lo Escribieron Así Como Les Dije De Manera Distorsionada De Platicaban Las Dos Comadres Escuchándose No Se Entienden Lo Que Escucha La Otra Comadre Leyendo No Entiendan Lo Que Están Leyendo Y Para Este Tema Hubiera Sido Muy Provechoso Empezar Más Temprano Y Traer Un Video Sobre La Santa Inquisición Sin Nombrar El Santo Oficio La Santa Inquisición Para Que Vean Lo Que Se Hacían A Los Hijos De Dios En Nuestra Santa Madre Iglesia A Través De La Santa Inquisición Durante Cuatro Cientos Años Y Ya Verían Ustedes Que Llegando A Este Tiempo Dos Mil Años Después De Jesucristo Los Habitantes De La Tierra Han Empeorado La Creación De Demonios Ha Sido Sin Parar Desde Aquella Batalla Celestial Todos Están Controlados Manipulados Por Los Demonios Por Por Eso Todos Son Chismosos Intrigosos Rencorosos Celosos Vengativos Egoístas Y Consultadores De Brujos Y Adivinos Muchos Son Ladrones Muchos Asesinos Y Y Lo Que Les Sigue Todo Eso Es Porque Están Dejándose Manipular Por Los Demonios Todo Eso Que Hacen No Es Manipulación Del Espíritu Santo En Los Humanos Ya Dije Que En Aquellos Que Son Honrados Que Tienen Un Trabajo Y Los Domingos Van A Misa Y Comulgan Pero Cuando Se En Un Celular Lo Agarra Y Se Lo Echan A La Bolsa Y Luego Aquí Pasa César Y Les Dicen En Micrófono Hermanos Hermanitos Hermanitas Este La Persona Que Se Ha En Un Celular De Esas Características Por Favor Repórten Aquí A La Oficina Aquí A La Cabina De Audio Nadie Lo Encontró Pero El Celular No Apareció Se Lo Llevó Un Renovado A Pesar De Que Le Están Diciendo Que Se Le Perdió A Otro Hermano O Hermana Del Grupo Está Por Ahí Una Paquita De Dinero Tirada Ya Sea Aquí Mismo O Allá En La Calle O Allá En El Mercado Y La Levantan Porque No Es De Ustedes Se Le Cayó A Una Persona Dije En Otra Ocasión Si Aquí Fuera Las Costumbres De Japón El Que Perdió Ese Dinero No Se Preocuparía Solo Tiene Que Regresar Por Donde Camino Y Ahí Está Su Dinero Nadie Toma Lo Que No Es Suyo Igual El Celular Pero Aquí Los Honrados Hacen Eso Y Decíamos Y Cuando Se Voltea Un Tráiler Con Mercancía En La Carretera Los Honrados Se Roban Todo Lo Que Trae El Tráiler Y Cuando Hay Terremotos O Inundaciones Los Honrados Después De Haber Comulgado Van Y Se Meten A Las Tiendas Departamentales Y La Saquean Los Honrados Los Ladrones Esos Corren A Sus Casas A Cuidarla De Que Los Honrados No Les Vayan A A Solo Por Mencionar Algunas Cosillas Los Leones Las Fieras De La Selva Y De Los Montes Matan Una Gacela O Lo Que Se Atraviese Y Se La Come Y Dicen Ustedes Pues Es La Ley Tienen Que Matar Para Sobrevivir Y Todos Dicen Eso Si Es Cierto Pero También Vemos Cuantos Animales De Esos Atacan A Otros Y Los Matan Un Perro De Esos Feos Chatos Se Pelea Con Otro Perro Y No Lo Suelta Hasta Matarlo Ya Que Lo Muerto Ahí Lo Deja Las Fieras De La Selva Hacen Lo Mismo No Tienen Hambre Pero Atacan A Aquel Y Lo Dejan Ahí Muerto El Instinto Asesino Ese Coraje Que Les Nace Tan Grande Como Para Matar Solo Por Matar Dios Dios Los Creó Así Los Alacranes Las Arañas Las Víboras Te Alcanzan Y Te Inyectan Su Veneno Todos Estos Animales Venenosos Dios No Los Creó Los Que Son Creación De Dios Dios No Los Creó Con Veneno No Los Creó Para Matar Que Es El Veneno Porque Mata Las Personas Si Ustedes Van A Un Laboratorio Van A Decir Es Que Las Toxinas Fulanas Y Las Toxinas Menganas Ya Están Satisfechos Con La Explicación Bueno Pero Yo Quiero Saber Que Es Una Toxina Si Si Toxina Está Muerta No Me Daña Si Una Toxina Me Mata Es Porque Está Viva Y Si Está Viva Es Un Ser Yo Quiero Saber Que Es Ven Pero La Curiosidad Y La Inteligencia De Los Humanos No Llega Tan Allá En Resumen Todos Todos Venenos Están Formados De Demonios Los Demonios Del Tamaño Que Sea Tienen La Capacidad Para Convertirse En Humo En Líquido Si Si Es El Líquido Que Está En Los Pulmones De Una Persona En El Estómago No Fueron Demonios Bueno Pues No Le Pasaría Nada Solamente Estaría Ahí Y El Líquido Sacándose Lo Pues Ya Se Acabó El Problema Es Que Si Se Lo Sacan Le Va A Aparecer Más Porque Porque Por donde Apareció El Primero Va Aparecer El Segundo Cuando Le Saquen El Primero Pero Por donde Apareció Eso Le Falta A la Ciencia Investigar Tienen Teorías Al Respecto Pero No Es Así Todo Entra Por Una Entrada Que Viene Desde Lejos Muy Lejos De Este Mundo Eso No No Cabe En La Mente De Un Científico Eso No Lo Puede Asimilar Un Humano Muy Estudiado Es Más Fácil Que Lo Crea Un Ignorante A Que Lo Crea Una Persona Culta Ahora Vamos A Ver Que Es Una Persona Culta Dígan M Ustedes Porque Con Esa Pantalla Me Apalabran Con Esa Palabra Me Apalabran Pero Ahora Explíquenme Que Es Una Persona Culta Valores No Valores Yo Soy Valiente Valores Morales Pero Es Se Nace Con Ellos Y Si Acaso No Sabes Que Es El Respeto Te Va Ir Mal Porque Para Empezar Vas A Fumar Y Es Falta De Valores Si Como Vas A Tomar Licor Drogas Y Eso Que Tiene Que Ver Con El Respeto Pues Que No Te Respetas A ti Mismo No Respetas Tu Cuerpo Y Con Eso Que Le Estás Metiendo Lo Vas A Matar Primero Lo Vas A Bañar Gravemente Por Mucho Tiempo Luego Vas A Terminar Matándolo Luego Le Invitas A Otro Supuesto Amigo Tuyo Amigo A Varios Y Los Estás Induciendo A Enfermarse Primero Luego A Amor Amor A Es Adictivo Un Amigo Siempre Va Proteger A Otro Amigo No Lo Va Inducir A Tomar Cosas Que Van A Dañar Su Cuerpo El 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 Respeta Va A Respetar A Todas Las Personas El Respeto Se Gana Se Dice Así El Respeto Se Gana Si Pero Si Una Persona No Sabe Respetarte Tu Respetale No Le Hace Que La Persona No Se Gane Tu Respeto Tu Respetale Siempre Y A Todos Y Esa Persona Primero Te Va A Decir Los Serías Porque No Le Respondes Como Él Espera Que Le Respondas Pero Después Te Respetal La Moralidad Es Cuestionable Si Ahora Hablamos De Moral Cuando Llegue El Nivel De Ese Tema Me Estaría Contradiciendo Porque Ahora Ustedes Tienen La Palabra Inmoral Generalizada No Saben Distinguir Que Parte Puede Ser A Lo Que Se Le Pueda Llamar Inmoral Y Por Qué Pero Sería Muy Poco Ese Es Un Tema Que A Lo Mejor Después De Dos Venidas Aquí Otra Vez A Lo Mejor Ya Lo Estaremos Tocando Porque A Lo Estarán Entendiendo Lo Cual Es Una Lástima Porque Casi Siempre Que Hablamos De Moral Estamos Refiriéndonos Al Cuerpo Humano Tuyo O Ajeno Entre Las Ignoranzas Al Respecto Hay Quienes Dicen Y Andan Enseñando Sus Vergüenzas ¿A qué Le Llaman Vergüenzas? ¿A qué Le Llaman Vergüenzas? No Lo Digan Porque Todas Son Las Doce Pero Si Les Adelanto Que Si Ustedes Tuvieran Conocimientos De Dios Nunca Le Llamarían Vergüenzas A esos Órganos Al cabo Nadie Sabe A qué Me Refiero A Estar Un Órgano Yamaha Y Gracias A esos Dos Órganos Estoy Yo Aquí Y Están Ustedes Aquí Y Están Sus Hicos Ahí Estamos Hablando De Un Portal Divino Por Donde Llega La Vida Divina Del Reino De Dios A La Tierra Y Ustedes Le Llaman Vergüenzas Por La Falta De Ignorancia Esos Les Les Tocar De Aquí A Otras Dos Venidas A Esta Tierra Donde Ya Lo Puedan Entender Porque Si Ponemos Una Imagen De Uno De Esos Órganos Aunque Sean Cácer Si Si Se van A Desmayar Muchos Ya No Van A Venir Y Hasta Podrían Demandarnos Ante La Autoridad Porque Es Uno De Los Requisitos Que Dicen El Artículo Tercer En El Artículo 24 Y En Donde Más Dicen En El Concilio Vaticano Segundo Siempre Que Se Guarda El Debido Respeto Y No Se Daña A Terceros Y Se Respeta La Moral Y Ya Esto Le Llamarían Ustedes Al Inmoral Y Se Cerraría El Negocio Ven Entonces No Están Preparados Todavía Para Hablar De Esas Cosas Porque Además Tenemos Que Profundizar En Todo El Maravilloso Cuerpo Humano Y Ustedes Se Quedarían Con Una Sonrisa Mirando Al Infinito Pensando Reflexionando Todo eso es un cuerpo humano Para Todo eso Sirve Un Cuerpo Humano Y Entonces ¿Por qué Tenemos que Estar usando De esto Y usando De aquello Y poniendo De aquellas Fábricas Y de Aquellas Industrias ¿Por qué? Por Ignorantes Y Entonces ¿Por qué Le metemos Licores Y Drogas Y Por Ignorantes Para Que No Se Vayan Así Diciendo ¿Quién Sabe De qué Habló Ese Viejo Peludo Que Estaba Allí Solo Les Diré Un Pequeño Ejemplo Nada Que Todavía Pueden Escuchar Aquí En esta En esta Encarnación Las Células Madres ¿De dónde Se Obtienen? ¿De dónde? No No Saben Del Cuerpo De Cada Persona No Es Buena Idea Tomarlas De Un Cuerpo De Otra Persona Para Ponerlas Porque Hay que Tomar En Cuenta Los Genes Del Mismo Cuerpo De La Persona Y ¿Qué Hacen Las Células Madre En El Cuerpo Humano? Dios Santo Literalmente Milagros Y Estaban Aquí En Mi Cuerpo Están Nada Y Nunca Lo Supimos No Entonces Por eso Nunca Lo Cuidamos Entre Otras Cosas Bueno Pues Las Células Madre Y ¿Qué Más? ¿Verdad? ¿Y Qué Más? Continuará En la Siguiente Encarnación Yo creo Pero Solo Para Que Vean Más O Menos De Qué Estoy Hablando Del Maravilloso Cuerpo Humano Que Todos Desprecian Bueno Déjenme Ver Ese Relojito Déjenme Ver Quedamos Entonces Que Vamos A Renovar La Iglesia Porque De Aquellos Tiempos A La Fecha Si Vamos Atrás En El Tiempo De Los Profetas Vemos Qué Crueles Eran Los Humanos Si Vamos Más Atrás En El Tiempo Primero Veremos Hombres Santos Habitando La Tierra Y Por Supuesto Viviendo Miles De Años Se Entiende Que Sin Enfermarse Todo Era Hermoso Todos Se Gloriaban En Su Creador Pero Luego Empezó Una Contaminación En Todo El Planeta Y Aquellos Hombres Que Nunca Se Morían Empezaron A Ser Sanguinarios Grosseros Temibles Entre Unos Con Otros Solo Imaginen Alzaban Alzaban Cara A Lo Alto Y Desafiaban A Dios Y Lo Insultaban Con Odio Con Mucho Odio Eso Tal Vez Lo Lleve a Pensar Hay Que Hombres Tan Feos Pero No 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 Eso No Les Reporta Más Nada No Entienden Ustedes Que Una Persona Que No Respeta A Dios No Va Respetar A Sus Papás No Va Respetar A Los Vecinos No Va Respetar A Las Personas No Va Respetar A Las Autoridades No Va Respetar Su propio Cuerpo Estamos Hablando De Normal Cuando Llega A Esos Extremos Ya Está Despersonalizada La Persona Ya Está Contaminada Hay Otras Expresiones Para Eso Ya Está Parasitada Dicen Otros Busquen Esa Palabra Que Es Parasitados Que Ya La Persona No Es La Persona Ya Es Otro Cero Oscuro Que Está En Ese Cuerpo A Eso Le Llaman Parasitado En Algunas Partas Contaminada Dicen Otros Doble Personalidad Pero Está Contaminado También Su Mentalidad Esos Ya No Son Compatibles Con La Sociedad Esos No Van A Componerse A Ese Extremo Llegaron Aquella Humanidad Que Vivía Antes Del Diluvio A Eso Llegar Fue Lamentable Pero Vamos A Decir Cuando A Tu Perro Hermoso Al Que Besas Al Que Le Das De Comer En La Boquita Y Lo Cobijas Y Lo Bañas Y Lo Acaricias Y Le Hablas Y Le Haces Fiesta En Su Cumpleaños Y De Repente Dices Tiene Rabia Tiene El Mal Así Le Llaman A Los Perros Rabiosos Tiene El Mal Pero No Mi Perrito Porque Mi Perrito Hasta A Hasta A Por Aquí Están Algunos Hermanos Veterinarios Se Solicita Su Man Alzada Ellos Ellos Pueden Respaldar O O Des Respaldar Lo Estoy Diciendo Un Perro Con Rabia Es Curable Ella Ya No Que Hay Que Hacerle Sacrificar No Hay De Otras Por El Bien De Otros Perros Y De Otras Personas Porque Esa Rabia Es Transmisible Si Muerde Cierto Si Hay Que Sacrificar Hagan De Cuenta Que Esto Le Pasó A La Primera Humanidad Aquellos Que Nunca Se Morían Que Vivían Miles De Años El Último De Ellos Pues Fue Noé Y Hubo Que Hacer Eso Que Dijo Pella Hubo Que Sacrificarlos Y Por Aquí Dice Un Pasaje De Ese Mismo Tiempo Que Dijo Dios No Es Bueno Que Mi Espíritu Esté Por Siempre En El Hombre La Verdad Esto Indica Que Si Nunca Se Morían Esta Es Una Prueba De Que En Efecto Nunca Se Morían Dice Dice De Ahora En Adelante Solo Vivirán 120 Años De Ahora En Adelante Pero No Empezaron Viviendo Mil Y Tantos Eh Ochocientos Y Tantos Setecientos Y Tantos Seiscientos Y Tantos Pero No Fue Porque Dios Haya Dicho Ahora Van A Vivir Tanto No Fue Porque Los Que Primero Les Digo La Rabia Del Perro Y Por Lo Que Hay Que Sacrificarlos Por Lo Que No Tienen Cura Es Porque Eso Que Los Hace Impulso De Agredir Morder Morder Son Demonios En Su Cerebro No Es Fanatismo Lo Que Estoy Diciendo Son Demonios En Su Cerebro Eso Que Le Ponen A Los Extraterrestres Para Hacerlos Malos Son Células De Demonios Eso Que Le Pusieron A Las Fieras Para Hacerlas Agresivas Y Asesinas Son Células De Demonios Que Los Impulsan A Dañar Así No Los Creó Dios Y Luego Aquellos Demonios Que Parasitaron A Esa Humanidad Que La Hicieron Así De Rabiosa De Sanguinaria Por Esa Había Había Sacrificarlos A Los Siguientes A Los Siguientes A La Segunda Humanidad Ya Hubo Una Segunda Humanidad A Ver Explíquenme Ustedes No Vayamos A Estar Como Las Dos Comadres Aquellas Que Que Una Le Hablaba A La Otra Y La Otra Parece Que Oía Pero No Entendía Nada Ya Hubo Otra Humanidad Después De La Primera De Donde Salió Apareció La Segunda Humanidad Dije Noé Verdad De La Familia De Noé Empezó La Descendencia Esta Descendencia No Estaba Parasitada No Estaba Contaminada No Eran Como El Perro Rabioso Pero Entonces Los Que Parasitaron A La Primera Humanidad Vieron Que Si Parasitan A La Segunda Humanidad No Les Va A Servir De Nada Porque Simplemente Los Van Exterminar Y Ya Como Exterminaron A Los Anteriores Que Hacemos Atención Si Si Vecino Levanta Esa Varda Si El Vecino Hace Esa Varda Y Luego Voy Yo Y Se La Tumbo ¿A Quien Estoy Atacando Agrediendo A La Varda O Al Al La Creó Es Contra El Vecino ¿Verdad? El Que Vino A Parasitar A Dañar Todos Los Vivientes Humanos Que Dios Había Creado En La Tierra Vino A Atacar A Los Humanos O Al Que Los Creó Estamos Hablando De Demonios Bueno Entonces Para La Segunda Humanidad Les Vamos A Hacer Otro Tratamiento Igual Los Vamos A Matar Igual Los Vamos A Manejar A Nuestro Antojo Igual Los Vamos A Hacer Que Hagan Lo Que Nos Queremos Todo Lo Que No Le Gusta Al Que Los Creó A Ese Dios Entonces Los Vamos A Matar En Cuanto Nazcan Y Así Lo Hicieron Y Ya Después De Toda La Descendencia De Noé Que Ya Fue Poblando Toda La Tierra Otra Vez En Cuanto Nacen Ya Los Llevan Al Panteón Y No Estoy Exagerando Porque Si Noé Todavía Se Casó Jovencillo Mosalvete De 500 Años De Edad Imagínense Cuanto Vivían Bueno Pues Su Descendencia Debió Vivir Como La Anterior Pero Entonces Vamos A Hacer Algo Les Vamos A Alterar Los Genes Les Vamos A Poner Un Gen A Todo Lo Que Este Dios Creó Para Que En Cuanto Nazcan Se Empiecen A Marchitar Porque Si Estamos Diciendo Que Aquellos No Se Morían No Es Que Sean Inmortales Si Los Mataban Se Morían Ahí Quedó Visto En El Diluvio Si Alguien Los Mataba Se Morían Pero No Se Morían Por Vejez Hágan De Cuenta Que Eran Como Eternos Pero No Inmortales Entonces Ahora Vamos A Matarlos En Cuanto Nazcan Díganme Ustedes Que Tanto Son Cien Años De Vida Junto A Miles De Años Que Vivían Los Primeros Cuanto Es Cien Años Apenas Acaban De Nacer Ayer Nacieron Y Ya Lo Llevan Al Panteón Claro Aquí En la Tierra Ya Se Acostumbraron Fíjense Ya Se Acostumbraron A que Todo Lo Que Nace Debe De Morir Y Antes Del Diluvio No Era Así Acá Ya Hasta Aceptaron Que Así Debe De Ser Que Es Ley De Dios Claro Que No Lo Lo Que Pasa Es Que Es 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 Tontos Que Creyeron Hacerle Un Ataque A Dios Poniéndoles Ese Gen Para Envejecer Los En Cuanto Nazca Porque Cien Años Es Inmediatamente De Un Otro Pero Así Así No Tienen Oportunidad De Así No Tienen Oportunidad De Vivir Cientos De Años Dañando A Todos Su Misma Raza Y Todo Lo Que Ha Creado Dios Los Bosques Las Aguas Los Animales ¿Cuántos Males Alcanzó A Ser Adolfo Hitler Se Dice De Un Hombre Que Están En Argentina Avejentado Y Tiene Todas Las Facciones De Adolfo Hitler Y Se Afirma Que Él Es Pongamos Pues Que Si Que No Se Murió En El 1945 Ahí Está Viejito No Puede Hacer Más Nada El Mal Que Hizo Allá En Alemania Ayudado Por Su Ejército No Lo Hizo El Solo Lo Hizo Con Su Ejército Pero Ahora Ya No Tienen Ejército Ni Ellos Los Que Todavía Viven También Ya No Pueden Ya Están Viejitos No Viven Miles De Años Haciendo El Mal Así 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 Ustedes No 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 Pueden Hacer Más Males De Lo Que Alcancen Hacer De Un Día Para Otro Y Luego Ya Vienen De Regreso Con Un Cuerpo Nuevo Y Con Nuevas Enseñazas Que Les Dan En Aquellas Escuelas De Dios Les Digo Porque En Las Cosas De Dios No Hay Un Infierno De Condenación Lean El Antiguo Testamento Y Verán Como Ahí No Se Habla De Ningún Infierno Ni De Ningún Juicio Final Entonces No Hay Ningún Infierno De Condenación Atención No Hay Ningún Infierno De Condenación No Va Haber Una Resurrección En En El Día Del Juicio Porque Tampoco Va Haber Un Día Del Juicio Ningún Demonio Va A Ser Arrojado A Ningún Pozo De Lumbre Porque Además A Los Demonios No Les Afecta La Lumbre No Les Hace Nada A Los Demonios Que No Fueron Ángeles Se Les Destruye Inmediatamente En Cuerpo Y En Espíritu Se Les Desintegra No Se Les Retiene Ni Presos Ni Encadenados Ni Nada Se Les Destruye Bien Entonces Si Ustedes Como yo Decía Ahora Que Tienen Ya Conocimientos Que No Tenían Hace Muchos Siglos Veinte Siglos Empiezan A Demostrar A Dios Que Son Confiables Dios Puede Seleccionar Un Grupo De Algunos Miles De Humanos Y Quitarles Ese Gen Les Puede Poner Incluso Dos Genes Más Uno Que Les Sirva Para Vivir Como Los De Antes Del Diluvio Con Eso Sería Suficiente Pero Si Ya El Actual Cuerpo Físico Está Muy Tecateado Pues Se Puede Poner Otro Gen Que Revierta El Deterior Celular Que Causó El Proger Y Si Alguien Me Dice Que Estoy Delirando Estará Diciendo Que Entonces Para Dios Si Hay Imposibles Pero Esto Se Lo Deben De Demostrar A Dios De Que Son Realmente Confiables Y Útiles Porque También Darles Ese Regalo A Los Minis A Los Que No Le Sirven Para Nada A Dios Ni Aquí En La Tierra Ni Ninguna Parte Pues No Es Negocio Valdría La Pena Entonces Pero Esto Hasta Que De Esta Tierra Así Ya No Habrá Odios Ni Chismes Ni Intrigas Ni Instintos Asesinos Ni De Venganzas Ni De Hacer Sufrir A Otros Ni De Torturar Ni De Robar Ni De Engañar Ni De Andar Selando Ni Andar Nada Ni Las Fieras Andar Persiguiendo Otros Animales Más Débiles Solo Por Matarlos Ni Si Quiera Para Comérselos Comerán Pasto Comerán Sacate Como Es Su Naturaleza No Es Comer Carne Entonces Ya No Tendrán Esos Instintos Asesinos Los Animales Ponzoñosos Ya No Tendrán Veneno Porque Ya Habrán Sido Destruidos Los Demonios Y Todo Lo Que Ellos Crearon Solo Quedará En Esta Tierra Lo Creado Por Nuestro Dios Pero Seríamos Egoístas Porque Sería Un Pedacito De La Iglesia De Dios Y El Rescate Es Para La Iglesia De Dios Toda La Iglesia De Dios Y Se Trata Del Rescate De Todos Los Vivientes Que Viven En Todos Los Mundos Creados Por Dios Entre Ellos La Tierra Y La Tierra Parece Que Es El Punto Principal De Partida Para Dios Por Eso Los Ha Preservado Así Hagan De Cuenta Que Los Tienen En Congelación Congelados En El Refrigerador En Congelador En Hibernación Así No Se Parasitan Así No Se Vuelven Demonios Mientras Esto Pasa Mientras Se Concluye Con Esto Que Se Llama El Fin Del Mal Cuando Ya No Haya Maldad Ni Malos En La Tierra Entonces Tampoco Se Les Volverá A Largar La Existencia Como Antes Y Entonces Digan Ustedes Es Que Si No Se Erradica El Mal También De Los Demás Mundos De Nada Serviría Porque De Los Demás De Los Demás Mundos Vendrían También A Contaminarlos Porque Ellos Si Pueden Viajar En Sus Naves De Dimension A Dimension Y Nosotros Con Trabajo Nos Subimos A La Flecha De Las Tres Para A Capacuaro Y En El Burro De Las Cuatro Para La Laguna Larga No Como Viajan De Dimension A Dimension En Un Minuto Menos Un Segundos Entonces El Mal Se Debe Erradicar De Todos Los Mundos Creados Por Dios Y De La Tierra Al Mismo Tiempo Y Si Hay Mundos No Creados Por Dios Se Dijo Que Va A Ser Destruido Todo Lo Que No Es Creación De Dios Y Aquí Conocemos A Nuestro Hermoso Dios Porque Otra Otra Vez Les Comparto Van Varios Demonios No Muchos Pero Resalta Uno Que Ese No Lo Había Creado Dios Que Dijo Yo Ciertamente Pues Hago El Mal Yo No Sé Hacer Otra Cosa Ni Sé Que Se El Bien Yo Fui Criado Para Este Pero Tampoco Se Me Puede Culpar De Eso Fíjense Lo Que Dijo Porque Porque Cuando A Mí Me Crearon No Me Dieron La Oportunidad De Elegir No Me Preguntaron Que Si Quien Quería Que Me Creara Solo Me Crearon Y Ya Me Crearon Así Para Esto Si Me Hubieran Dejado Elegir Yo Hubiera Elegido Ser Creado Por Dios A Mí Me Hubiera Gustado Ser Un Siervo De Dios A Ver Alejen En Un Tribunal Ganó Ganó Y Dios Lo Recibió Con Esos Ser Va A Ser Un Lío Va A Ser Un Tiempo Muy Largo Es Un Proceso Muy Largo Porque Hay Que Ir Le Quitando Parte Por Parte De Lo Que Es De Creación De Luz Bella E Ir Cambiando Por Lo Que Es De Dios Se Debe Hacer Así Como El Que Hace Una Cirugía De Ojos De Lo Contrario Explota Explota Todo Pero Se La Ganó O Sea En La Cosa De Dios Se Ve Cada Cosa Increíble Pero En Esas Cosas Increíbles Alcanzas A Ver Que Hermoso Es Dios Que Sabio Es Dios Que Justo Es Dios Menos El Que Creó Los Relojes Bueno Pues Vamos Ya Se Me Acabaron Las Megas Según Pero No Hay Todavía Me Da Margen De Como Dicen De Me Adelanto Megas Miren Ustedes Para Que Vean Que Tan Gerrados Andamos Vamos A Leer Una Fraccioncita De Del Génesis Para Los Que No Saben Que Significa La Palabra Génesis Significa El Principio Y Si Algunos Equivocadamente Están Diciendo Que Dios Es El Alfa Y La Omega Porque Así Dice En El Apocalipsis No Es Así Ahí Dice Yo Soy El Alfa Y La Omega Entonces No Es Dios Porque El Alfa Es El Principio Y La Omega Es El Fin Y Dios No Tiene Principio No Tiene Fin Dios No Es Ni El Alfa Ni La Omega Para Empezar Esa Cita Alguien La Acomodó Ahí Alguien Que Creyó Que Eso Era Así Cierto Pero Pero Como No No Era Palabra De Dios Ni Dictada A San Juan Evangelista Que Se Supone Que Es El Que Escribió Apocalipsis Pues Resultó Miren Ustedes Contradecible Miren Lo Que Dice Aquí Génesis Uno Versículo Dos La Tierra Voy A Lear El Uno Al Principio Creó Dios Los Cielos Y La Tierra Al Principio Creó Dios Los Cielos Y La Tierra Al Principio Esto Nos Meten Un Problema Porque Aquí Vamos A Ir A Ver Ustedes Todos Católicos Tienen Que Tener Ciertos Conocimientos Ejemplo Levanten La Mano Los Que Tienen Conocimientos Sobre El Bosón De Gis Uno Dos 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 Levanten su mano Los que Tienen Conocimiento Sobre La Partícula De Dios Ya salieron Otras Manitas Ya salieron Otras Dos Tres ¿Cuál es la Partícula De Dios? ¿A qué le llaman Partícula De Dios? ¿Saben A qué le llaman Partícula De Dios? Bueno Así Se sobreentiende Que es A una Célula Pero Exactamente ¿A qué se refieren Con La Partícula ¿A qué le llaman La partícula De Dios? Lo del Bosón De Gis No quedó Bien Explicado Eso Pero Bueno Así le llaman Pero Se refieren También A eso Que llama La partícula De Dios Bien No Perdamos Más Tiempo Yo creo Que la mayoría De los Presidentes Si han oído Hablar Del llamado Big Bama Si o no Levanten la mano Los que no Saben de eso Hasta arriba Al cabo Aquí nadie Nos ve Bajen sus manos Pues son Más de 80 Mmm Se sobreentiende Que En el principio Como dice aquí Pues nada más La palabra Principio Eh Aquí dice La tierra estaba Confusa Y vacía Pero si no Inicia Inicia Diciendo Todo el espacio Estaba vacío No había Universos No había Galaxias No había Soles No había Nada No existía Nada Pero aquí dice Al principio Creo Dios Los cielos Y la tierra Ese no fue El principio Se podría decir Que no Y que si Pero en Como le llamamos A esto En esta dimensión Su mentalidad No les va a alcanzar Para medir Que tan grande Es esta dimensión De la dimensión 4 Es enorme Un humano No la puede atravesar Con el tipo De tecnologías Que hay hoy No Eh Pero todo Estaba vacío Oigan bien Como se dice esto No existía Nada Pero al mismo tiempo Existía Todo A ese hermano Le habían Entre todos Se habían De recuperar Hombre Allá en Morelia Hay un centro Psiquiátrico Bueno Pero así se dice Esto Al principio No existía Nada Todo estaba vacío Sin embargo Existía Todo Y Matemáticamente También A esto se le Escribe Escribe como El cero Es igual A cien El cero es El nada Y el cien es el todo Si dices El doscientos El doscientos Ya es menos Que el cien Porque ya no es el todo Si dices El millón El millón Ya es menos Que el cien Porque el cien Rebasa al millón Y a los miles De trillones De cuatrillones Porque el cien Lo es Todo El cien Es todo Como verán Así es Estos entenderes Como que Pues si Se pueden entender Pero necesitamos Que alguien Nos suba La mullera Bien Pues De ese nada Porque es un nada Si ustedes se imaginan La punta Más pequeñita Que la punta De una aguja De ese nada En medio De ese espacio vacío Brotó una chispita Que es lo que llaman La partícula De Dios Brotó una chispita Que hizo una terrible Explosión Explosión Y de esa cosa Tan pequeñita Que hizo una terrible Explosión Que es lo que le llaman El Big Bang Es el gran La gran explosión En español De ahí De ahí salió Un montón De escombros Un montón De escombros Y polvo Que llenó No digo que todo El espacio vacío Sino que Llenó una gran Extensión Pero salió Con tanta fuerza Que fue recorriendo Que fue recorriendo Ese espacio vacío Con una gran velocidad ¿Cuánto tiempo hará de eso? Pues todo eso que salió De esa cosita Que era nada Sigue avanzando Con esa velocidad No ha parado ¿Les gustaría mirar Todo eso Y escuchar Como zumba? Solamente Desconecten La antena De su televisión O el telecable Y dejenla prendida Y van a ver Eso que se ve ahí Eso que miran Es el espacio Y ese zumbido Es la energía nuclear Que generó Esa explosión Y todos miran eso Y tratan rápido De arreglarlo O sea No aprecian Lo que están mirando No se ve ley De donde salió eso Y luego Como que De ahí salimos nosotros Pero primero Salieron piedras Y polvo Así como cuando Ay Dios Quisiera decir Palabras De biología Y apenas son las siete y media La fecundación Del amigo aquel Así me logran entender Para que haya una fecundación Se necesita Uno y yo no Ay adivinenme Como puedan Bueno En el uno Que va a entrar en el otro Va toda la información Microscópica De Que partes de esto Que están aquí Va a formar El dedo meñique Del pie Izquierdo Y esto Y esto no se va a colocar En el dedo meñique Del pie derecho Cuando se empiece a formar Sino va a ocupar Su lugar allá En el dedo meñique El dedo chiquito Del pie izquierdo De la nueva criatura Y este que va a ser Del taloncito Del pie derecho Se va a ir al taloncito Y así cada parte Lo que va a formar Del ojo La retina La oreja Todo está allí En eso tan pequeño En eso tan Microscópico Que le pueden decir La partícula de Dios Porque casi ocupan verlo Con el microscopio Y de esa cosa Que se tiene Que tiene que ver Con el microscopio Se formaron ustedes El cuerpo de ustedes Pues hagan de cuenta Que todo lo que salió De esa partícula Fue como de una fecundación Como si el espacio Fuera el óvulo Y ahí se fue formando Lo que venía Para formar Soles Lunas Asteroides Estrellas Ahí venía todo Y todo se fue conformando En donde le tocaba Una parte de lo que iba a ser Sol No se fundió Con lo que iba a ser La Tierra O Marte No Lo que iba a ser Sol Se fundió Con todos los materiales Que iban a formar Este sol Este de aquí Ay Dios No estaré volviendo Los locos Se supone Que si es un grupo Religioso Vienen aquí A rezar Y a pegarse En el pecho Bueno Estamos como cuando les dimos Cátedra de inglés Del origen del inglés Y trataremos de no aburrirlos Bueno De donde salió todo eso Que ustedes pueden apreciar Donde estaba Porque antes de aparecer Por esta Esta pequeña Agujerito Que ni se veía Estaba Existía Si no De donde hubiera venido De ahí La expresión De que Nada había Pero todo estaba Solo que No lo habían aventado Para acá Pero si existía De ahí La explicación Bien Y así A grandes rasgos Empieza aquí Este libro Diciendo Al principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Y ya no habló De los demás planetas Y la tierra Estaba confusa Bueno Hasta ahí Les damos Crédito Pero ¿Cuánto hace De eso? En el Google Les pueden decir ¿Cuánto hace Que se empezó La formación De la tierra Y cuánto hace Que concluyó La formación Del planeta? Pero ahí Dice que la tierra Estaba confusa Después De esos Miles de millones De años Que les diga El Google Vean La humanidad Cómo vive Vean Cuántas Iglesias Satánicas Adoradores De Satanás Haciéndole Sacrificios Humanos De niños De adultos Vean A los Terroristas Vean A los Todo lo que Ven en las Noticias Y lo que no Ven Y Y los honrados Que decíamos Hace un rato Y entonces El Instinto Asesino De las Las fieras Y el veneno De los animales Ponzoñosos La tierra Ya no está Confusa En este hermoso Planeta Solamente Aletea La energía Y la esencia De los demonios Así vemos A las personas Conducirse Actuar Hacer Hablar Pensar Exactamente Como los demonios Sí o no La tierra Sigue confusa Sigue confundida En la tierra No hay paz En los humanos Hay preocupaciones Hay resentimientos Hay odios Hay estrés Hay depresiones Hay ansiedades Hay deseos De matar Hay deseos De suicidarse Hay deseos De Meterse En un vicio En una adicción Hay deseos De robar Hay deseos De hacerle El mal Al otro Y también Hay deseos De ayudar A las personas Hay deseos De matar Aquellos Y otros Tienen el deseo De evitar Que aquellos Maten Aquellos Hay quienes Le hacen El bien A otros Y los que Le hacen El mal A otros Y total Que ya no sabemos Para que lado Jalar Hoy Amamos A unos Y al rato Odiamos A otros Esto no se parece A un mundo Donde sus criaturas Sean creación De Dios Y lo son Nadie Se deja Guiar Por el espíritu De Dios Por la voz De Dios Por las enseñanzas De Dios Por la voluntad De Dios Todos Tienden A hacer A hablar A pensar A decidir Como le agrada A los demonios Miren ustedes Aquell Que dijo Voy a estudiar Voy a mandar Un futuro Un futuro Un porvenir Para cuando Tenga familia Darles Un Buen hogar Que no les falte Nada Y pues ayudar A mis papás Salir De esta pobreza Hasta ahí Parece que Esa persona Piensa bien Esto se parece A aquel Que nació En el monte O en su casa Y nunca Se ha bajado Del monte O nunca Ha salido De su casa Y nunca Ha hecho Un mal A nadie Y nunca Ha tenido Un mal Pensamiento Ni un mal Deseo Pues Ese está En pecado Pero como Si ni siquiera Ha salido De aquí Ni tengo Ni siquiera Sueño Cochinadas Nada Y estoy En pecado Si Por que Que ya no Hay derechos Humanos Si Pero Hay varias Clases De pecado El pecado Más gordo ¿Cuál es? A ver ustedes Que son Renovados ¿La qué? ¿La flojera? El pecado El pecado Más gordo Está aprendido Demasiado Si El pecado Más gordo Es la gula Tragar Y tragar Y tragar Y tragar Acaban así Bien Ya pues Me la ganaron Y existen así Que el pecado Venial Que el pecado Mortal Que el pecado El más pequeño Pecado Dicen Es el de la Omisión Que he pecado Mucho de palabra Obra Y omisión Y un poco De emoción ¿Y cuál es el pecado De omisión? ¿Quién sabe? Pues así dice Así se dice Sí Eso que dijeron allá Omisión Omitir Significa Dejar de hacer Pudiendolo hacer Dejar de ayudar Pudiendo ayudar No hiciste ningún mal a nadie Pero tampoco le hiciste ningún bien a nadie Ni siquiera Sirves en la tierra Como un Sacate Que solo nace y crece Y ya Ni siquiera Porque ese sacate Cuando menos Nace y crece Y sirve para darle De tragar a las vacas Pero no creo que a ti Te quiera tragar una vaca Ese es el pecado De omisión No hiciste ningún mal Pero tampoco Ningún bien Bueno Si el reloj Me mata Déjenme avanzar Al principio Bueno Lo de la tierra Confusa Hoy está más confusa Que al principio Porque al principio No había Ya cuando estaba Formada la tierra No había nada No había nadie Vamos a decir El paraíso Y entonces La serpiente Y tomó fruto Y lo comió Y también le dio Adán Y entonces Dios les dijo ¿Quién te dijo Y te ha hecho saber Que estás desnudo? Esto que nos está diciendo Quién sabe Dice aquí algo Le dijo Le dijo La serpiente Pongo Perpetua enemistad Entre ti y la mujer No dije ¿Por qué? Me estoy brincando Y entre tu linaje Y a la mujer Le dijo Multiplicaré Los trabajos De tus preñeces Parirás con dolor Los hijos Y buscarás Con ardor A tu marido Que te dominará Pero ahora Creo que es al revés Bien Al hombre le dijo Por haber escuchado A tu mujer Comiendo del árbol De que te prohibí Comer Diciéndote No comas de él Por ti será Maldita la tierra Se oye muy feo Pero bueno Sigamos Solo les digo Que esas plantas Y esas lluvias Están demostrando Bendición Eso no es maldición Eso demuestra Que la tierra No está maldita Con trabajos Comerás de ella Todo el tiempo De tu vida Te dará espinas Y abrojos Y comerás De las hierbas Del campo Versículo 19 Del capítulo 3 Dice Con sudor De tu rostro Comerás el pan Lo explicamos Hace 15 días Pero quienes No vinieron Hace 15 días Levanten sus manos Todos Bueno Bájenla pues Lo diré rápidamente Dije en esa ocasión Que todos Cuantos Han leído O escuchado Leer Este pasajito Lo entienden Más bien No lo entienden Solo se dan Por enterados Pero No han entendido Dice aquí Con el sudor De tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas A la tierra Pues de ella Has sido tomado Ya que polvo eres Y al polvo Volverás Hay una alabanza Que dice Polvo eres Y nada más Porque sé que Tomaron en serio Esto Aquí vamos a ver Como vimos Hace 15 días Si esto es Palabra de Dios O de los que Metieron la mano En este libro San Jerónimo Que fue el primer Traductor De las supuestas Biblias originales Lib Al Latín Fue la primera Traducción Él dice En esta misma Biblia Nácar Coluca Pero en la grande Que él Corrigió a Dios Que muchas Cosas Que a su entender No pueden ser De las que Dios Dice Él las escribió Allí A su entender Como si pueden ser Por lógica Entonces Aquí encontramos Muchas tonterías Porque quisieron Corregir a Dios Y nos encontramos Vamos con esto Con el sudor De tu rostro Comerás el pan Dijimos hace 15 días Y decíamos A ver ¿Quién de ustedes Trae un pan? A ver Comanse Yo quiero ver Pero se lo tienen Pero tienen que obedecer A Dios Porque se supone Que esta es Palabra de Dios Porque cuando toca Esta lectura En la misa La leen Terminan Y dicen Hermanos Esta es Palabra de Dios Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver Si es Palabra de Dios ¿Quién trae por ahí Un pan? Comaselo Pero no con la boca Comaselo Como dice aquí Aquí dice Que se lo coman Con el sudor De su frente Aquí dice así Un libro sagrado Como este No debe tener Lugar Para interpretarse Equivocadamente Porque por eso Hay tanta secta Protestante Porque citas Como esta Han dado lugar A interpretaciones Distintas Se desvían De la verdad En aquellos Entonces Vuelvo a repetir Vino Felipe Ahora Él es ingeniero Agrónomo Allá les estudiaron La historia De la agronomía Le preguntamos A Felipe En aquellos Tiempos Donde todavía No había Más que estas Dos personas En la tierra ¿Ya había Panaderías? ¿Ya había Hornos? ¿Ya había Harina? ¿Ya se hacía Pan? ¿Ya había Empanadas? Pan de muerto Entonces ¿Qué estamos Leyendo? Muchas cosas Se tienen que Corregir en la iglesia Muchas cosas Toda la doctrina De Dios Vuelve Tiene que Volver A la iglesia Católica Para que la iglesia Católica Vuelva a ser La iglesia ¿Por qué Digo así Tan golpeado? Porque Todo se puede Ir corrigiendo Así con Enseñanzas Generalizadas Pero lo más Pesado Va a estar Volver A escribir El sagrado Libro Quitándole Todo lo que Los hombres Le metieron Dejando Solamente La palabra De Dios ¿Se acuerdan Una vez Que dijimos Un ejemplo Si le sacudieramos A la Biblia Para que se caigan Todas las letras Que forman Las palabras Que no son De Dios Nos quedaríamos Con unas cuantas Páginas Y como ejemplo Le metí En medio De las páginas Muchas Letras De esas De sopa De letras Y le hicimos Así Y entonces Caían todas Las letras De harina Como ejemplo Pues va a haber Que corregir Este libro Donde solamente Quede Palabra Que no Pueda Contradecir Nadie De la tierra Porque la palabra De Dios No se puede Contradecir Aunque quieras Contradecirla No puedes Aunque le quieras Buscar por otro lado Pero no la encuentras Lo que es Palabra de hombres Es Contradecible Bien Entonces Aquí dice Hasta que vuelvas A la tierra Pues de ella Has sido tomado Ya que polvo Eres Al polvo Volverás Y hoy Hasta eso Ya no se usa Lo que fue Tomado Según la Biblia De la tierra No fuiste Tú Fue Tu cuerpo Pero tu cuerpo No eres Tú El espíritu No está Hecho de polvo El espíritu No está Hecho de tierra Es energía Y no se llama Espíritu Se llama Cuerpo energético Cuando el cuerpo físico Deja de vivir La persona Se sale de él Pero viva Y tiene que regresar Allá de donde vino Bueno A un grado Más arriba Vino de unas De unos salones Unas escuelas Que hay en el reino De Dios Donde te dan Enseñanzas Una capacitación Para lo que vas a hacer En la tierra Cuando seas enviado De nuevo Ya estás aquí Cumpliste lo que Viniste a hacer No cumpliste Cuando pierdes Tu cuerpo Te regresan A esas escuelas Ya sea Al siguiente nivel Para la siguiente Preparación Para la siguiente Misión Vean Así es En las cosas De Dios Ahí no se trata De juicios Finales Porque aquí hay Un pasaje De hombres Que dice así Por cuanto al hombre Le he dado morir Una sola vez Y después el juicio Hasta el día del juicio Eso No es palabra De Dios Al hombre No le he dado morir Ni una sola vez El hombre El hombre El hombre creado Por Dios Es eterno Ahora Lo que acá Es Destructible Es el cuerpo Físico Ahora Pero la persona No La persona Es el espíritu La persona Es eterna Son los malos Entenderes Hay por ahí Una alabanza Que dice Nadie es eterno En el mundo Pero porque no hay El conocimiento Bien Ahora Vamos a ver Dice aquí Que Jesucristo Vino a la tierra Para derramar Su sangre En la cruz Y a precio De su sangre Comprar Nuestra salvación Este es el escandalito Porque se dice Que La parte Central De la Biblia Es la salvación Y entonces Una vez Que ya Los puse En antecedentes Respecto a Como es Las cosas De Dios Allí No hay Fallecer Y dormirte Para que Se resucitaste Al día del juicio Porque no va a haber Un juicio Ni es dormirte Ni es irte A descansar Al lado De Dios Como aquí Todos Dicen No Es ir A la escuela A seguir Estudiando Y aquí No se trata De estancarse Ahí Hasta el día Del juicio No Entonces Si no hay Un infierno De condenación ¿Por qué Le llamamos a Jesucristo El salvador Del mundo Fíjense bien El salvador Del mundo ¿Por qué? ¿Por qué? Acuérdense Primero Que les dije Que en nuestra Iglesia Se ha metido Mucha religión Religión Es lo que no es Palabra de Dios Jesucristo Es el salvador Del mundo Con su sangre Derramada En la cruz Compró Nuestra salvación A precio De sangre Otros dicen Eh Con su sangre Pagó Por todos Nuestros pecados Fíjense bien Con su sangre En la cruz Pagó Por todos Nuestros pecados Cargó Con nuestros Pecados ¿Sí o no? ¿Por qué En la misa Se dice Entonces Este es el Cordero de Dios Que quita los Pecados De la gente Dichosos Los invitados A esta cena Pero pasen A recibir Solamente Los que están En gracia De Dios Y los que no Están en gracia De Dios Absténganse Porque si Reciben A Jesucristo En la hostia Consagrada Estando En pecado Estarán Tragando Su propia Muerte Su propia Condenación Eso es Palabra De hombre A ver A ver Los que están En pecado Absténganse De comulgar Pero que no Están diciendo Aquí mismo Que con su sangre Compropagó Por nuestros Pecados En la cruz Según Ese texto Ya no estamos En pecado Entonces No tienen Que por qué Decir Que está En gracia Pase a recibir Pues todos Todos Por qué Porque ya no Están en pecado Todos Deben De pasar A recibir No 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 Es que no Entendieron Acuérdense De las dos Comadres Este es el Cordero De Dios Que quita Los pecados Del mundo Entonces Pasen A recibirlo Solamente Los que Estén En pecado Pero como Jesucristo Ya pagó Con su sangre Por sus pecados Pues ya nadie Está en pecado Entonces El Cordero De Dios No es para Ustedes O sea Que relajo Es este Que relajo Es simplemente Que no han sabido Entender Por eso Hay contradicción Que dice Aquí Que los hombres Que se consagran A Dios Como sacerdotes Deben de permanecer Célibes No deben tener Mujer Porque no es bueno Que el hombre Comparta su amor Reparta su amor Entre Dios Y su mujer Dice aquí Y en otro libro De aquí mismo Dice Que el sacerdote Debe ser casado Con una sola Mujer Con una señora Y tener hijos Bien educados Porque si es Si tiene hijos Bien educados Entonces Tendrá la capacidad Para dirigir La iglesia Que Dios Le confiará Y que no debe De ser Perrucho No debe ser Peleonero No debe ser Borrachillo No debe ser Tomador de vino Bueno ¿En qué quedamos? El sacerdote No debe tener Mujer Dice en un libro De Pablo Y en otro libro De Pablo Dice que el sacerdote Debe ser casado En un libro De Mateo Dice que Judas Escario Te arrepentido Se arco Se colgó Se colgó De la rama De un árbol Con un lazo Por supuesto En hechos De los apóstoles Dice que Judas Escario Te arrepentido Se aventó De cabeza A una barranca Y hace Y sus pedazos Por fin Por fin Se ahorcó Se aventó De cabeza Aquí alguien Está mintiendo O los dos A lo mejor Judas Se fue Al norte Contratado A lo mejor O sea Vean Por qué Debemos De renovar La iglesia Tenemos que Renovar La enseñanza Tenemos que Renovar Los sacramentos Tenemos que Renovar A los sacerdotes Las personas Es rescatar La parte Iglesia De la tierra Pero también Tenemos que Hacerlo Con los demás Mundos Juan Vamos a buscar El libro De San Juan Capítulo 11 Cuando yo diga San Juan Me debe salir Inmediatamente Ya salió Ya solo buscamos El capítulo 11 El salvador Del mundo Vamos a seguir Con el tema Del salvador Del mundo 11 19 Aquí estoy 19 Y muchos Judíos Habían venido Ante Marta Y a María Magdalena Para consolarlas Por su hermano Marta pues En cuanto yo Que Jesús Llegaba Le salió Al encuentro Había fallecido Lázaro Pero María Se quedó Sentada En casa Dijo pues Marta A Jesucristo Aquí dice Jesús Y en Israel No hubo Nadie Que se llame Jesús Ni en aquel Tiempo Ni ahora Bueno A lo mejor De aquí Fue alguno Que se llame Jesús A vivir allá Pero no es Judío Pero con Nombre Hebreo No hay ninguno Que se llame Jesús No hubo Ninguno El Dios Hijo Que nació En Belén Se llamó Yeshua No Jesús Aquí ya estamos Mal Aquí ya estamos Dudando De la lectura Bien Oyó que llegaba Jesucristo Vamos a componerlo Le salió Al encuentro Pero María Se quedó Sentada En casa Dijo pues Marta A Jesucristo Señor Si hubieras Estado aquí Lázaro No hubiera Muerto Pero sé Que en cuanto Pidas A Dios Dios Te lo Otorgará Le dijo Pues Jesucristo Resucitará Tu hermano María le dijo Sé Que resucitará En la resurrección En el último día Eso que estábamos Diciendo Hace un rato En el último día Del juicio No, no Va a haber Tal resurrección Porque no va a haber Tal juicio Ningún último día Le dijo Jesucristo Yo soy La resurrección La vida La verdad Y el camino Aquí Aquí se pone Interesante Todo el que vive Y cree en mí No morirá Para siempre Todo el que vive Y cree en mí No morirá Para siempre Hermanos Esto no es Palabra de Dios ¿Por qué? Porque Oiganme bien Esos demonios Que les dije Que antes Eran ángeles Ellos creen En Jesús No por creer En Jesús Van a vivir Para siempre Sino porque Son creación De Dios Pero hay Una gran cantidad De demonios Que no son Creación De Dios Pero si Creen en Jesucristo Atención Pero si Creen en Jesucristo Entonces Quiere decir Que Porque Creen en Jesucristo No van a ser Destruidos Solo por creer En Jesucristo Me están Me están Entendiendo Veo mucha Distracción Veo muchas Personas Caminando Veo muchas Ahí paseando Dando la vuelta No están No están Aprendiendo Nada En vano La desvelada En vano La bañada Que se dieron Ayer Antes de Venirse En vano De esa bañada Que se dan Cada quince Días Bien Entienden Bien Esto Los demonios Que no son Creación De Dios Si creen En Jesucristo Pero no Por eso Van a A vivir Eternamente No Van a ser Destruidos Entonces Aquí hay Más pasajes En las cartas De Pablo Donde dice Si confiesas Con tu boca Que Jesucristo Es el Señor Será salvo Claro Que no Confieses Que si O que no De todas Maneras Si eres Creación De Dios Vas a ser Eterno Porque Dios Nos creó A su imagen Y a su semejanza Él es eterno Y sus hijos Son eternos Claro En espíritu Y los que Vivían Antes del Deluvio Eran eternos En espíritu Y en cuerpo Pero también Se les acabaron Las megas Cuando alguien Los contagió No basta Con creer En Jesucristo Es necesario Que seas Creación De Dios Y para que Te vaya Mejor No basta Con que Creas En Jesucristo Pero Vivas Sirviéndole A los demonios O haciendo La voluntad De los demonios Esto En que nos Afectaría Nos afectaría En que Dios Dice Si sirves Al bueno Y sirves Al malo Entonces Es como el que Usa Del caliente Y del frío Y eso Se convierte En tibios Y a los tibios Yo los rechazo Es decir A la hora De las necesidades De los problemas De las desesperaciones Clamarás Por ayuda A Dios Y no te escucharán Porque te apartaste De Dios Así como La oveja Perdida Allá En el mal camino Sufrió Y sufrió Y lloró Y clamó A Dios Pero no Fue atendida Porque Dios No camina En esos caminos Malos La esperó Acá A la entrada Donde inicia El camino Malo Para cuando Esa oveja Quisiera Volver Pues Él la esperaría Y la ayudaría Pero ya Que regrese Del camino Malo Así que Procuren Creer En Jesucristo Pero Procuren Caminar En su camino Para cuando Tenga Necesidad Allí Este Él Si Andan En el camino Malo Y obtienen Una necesidad No No hay Nadie Para que Los ayude Les dijeron También En la religión Que Todos Los que Viven En pecado No Pueden Recibir A Jesucristo En la Eucaristía Porque Si Lo reciben Así Estarán Tragando Su propia Condenación Cierto Bueno Aquí en el libro De San Juan Vamos a Retroceder Del capítulo Once Al capítulo Seis Ya estoy En el seis Ahora solo Tengo que buscar Versículo Treinta y seis Y treinta y siete Ya estoy En el treinta y cinco Desde ahí Le empiezo a leer Les contestó Jesucristo Yo soy El pan De vida Yo soy El pan De vida El que Viene A mí Ya No Tendrá Más Hambre El que Viene A mí Ya No Tendrá Más Hambre Y El que Cree En Mí Jamás Tendrá Sed Pero yo Les digo A ustedes Me han visto Y no me creen Pero oiganme bien Todos los que dicen Es que yo no puedo Comulgar Porque estoy Amancebada No estoy Casado No estoy Casada Pues Jesucristo Les dice Todo lo que El padre Me da Viene A mí Y a todo El que Viene A mí Yo Jamás Lo rechazaré ¿Quién Les dijo Que estando En pecado No pueden Recibir A Dios A través De la Eucaristía ¿Quién Les dijo Ya no me Digan Ya sé Dónde Les dijeron En el templo Y también Lo dice Aquí En la Biblia Que antes De comulgar Examines Primero Tu conciencia No sea Que al comulgar Indignamente Estés Tragando Tu propia Condenación En Jesucristo No hay Ninguna Condenación Él es El Cordero De Dios Que quita Los pecados De la gente Él es La vida Eterna Pero Hay por allí Un truquito Por si Estás en pecado Y quieres Recibir A Dios En la Eucaristía Fíjate Bien Solamente Procura Estar en la Misa Antes De que Lean El Evangelio Cuando Lean El Evangelio No Vayan Estar Como Ahorita Que Todos Andan Caminando Y Otros Están Ahí Conversando Entre Ustedes Y Otros Están Ahí Chateando Y Otros Comiendo Semillitas Cuando Escuchen Cuando Lean El Evangelio En la Misa Pongan Toda Su Atención Cuando Se Termine De Leer El Evangelio El Sacerdote Debe De Decir Por La Lectura De Este Santo Evangelio Han Quedado Limpios De Todo Pecado Aleluya Ya Pueden Venir A Comulgar Todos Los Pecadores Pero Nunca Lo Dicen Les Dicen A Cipado Hasta Él Tendría Que Hacerse Para Un Lado Nadie Podría Recibir Ni Una Sola Hostia Hay Que Renovar La Iglesia No Importa Ya Escuchaste El Evangelio Ya Has Quedado Limpio De Todos Los Pecados Aunque No Lo Haya Dicho El Sacerdote Ya Puedes Tignamente Recibir Al Cordero De Dios Que Quita Los Pecados Del Mundo De La Gente Pues Ahora Quiere Saber Que Lo Que Yo Te Estoy Diciendo Realmente Es Así Bueno Pues Aquí Estoy En El Libro De San Juan Y Te Leo El Capítulo Quince Ya Estoy En El Capítulo Quince Ahora Leo El Versículo Tres Pongan Atención Lo que Están Escuchando Son Buenas Nuevas Por si Les Interesa Saber Cuáles Son Las Buenas Nuevas Porque Hasta Ahora Solo He Escuchado De 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 Los Ministros De Nuestra Iglesia Malas Nuevas San Juan Capítulo Quince Versículo Tres Ustedes Están Ya Limpios Por La Palabra Que Les He Hablado Permanezcan En Mí Y Yo En Ustedes Ustedes Están Ya Limpios Por La Palabra Que Les He Hablado Por La Palabra Que De Mí Han Escuchado Es Es Evangelio Es Agua Viva Que Limpia Toda Impureza De Todos Los Que La Escuchan En Consecuencia Ya Puedes Ir A Recibir Dignamente A Jesucristo En La Eucaristía No Tienes Que Examinar Ninguna Conciencia Como Dice Aquí No Solo Escucha Con Atención El Evangelio Y Ve A Recibir A Tu Señor Y Si Crees Que Vives En Alguna Forma De Pecado Del Que No Te Puedes Hacer Pues Dile A Él Y Él Te Liberará Ahora Bien Si No Hay Infiernos Si No Hay Y Como Se Llaman De Juicios Finales Entonces El Salvador De Que Nos Vino A Salvar Quien Me Contesta Hay un Pasaje Por ahí Que Dice Que Compró Nuestra Salvación Pero En El Estaba Nuestro Padre Que 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 Nos Creó Dice Que Compró Nuestra Salvación A Precio De Sangre Y Si Estaba Su Padre Entonces Se La Compró Alguien Más A Quien Hay Alguien Más A Quien Comprarle Nuestra Salvación Entonces Eso No Es Palabra De Dios Entonces Si No Hay Infierno Si No Hay Juicio Final De Que Nos Salvó En La Cruz Alguien Tiene Una Idea Aquí Renovación Aquí No Es Religión Renovación Iglesia Bien Les Diré En Efecto Jesucristo Es El Salvador Pero No Del Mundo Entonces Entonces De Quien Otra Vez Estamos Escribiendo En El Libro Sagrado Como Ego Estas Solo Estamos Pensando En Nosotros Y En Los Vecinos Que Se Los Tra El León Puedo Decirlo Así Acuérdense Que Lo que yo Digo Se Cumple Por eso Dije León No Hay Leones Hay Leones Así Que Bien Vino A Salvarnos No De La Condenación Sino Del Sometimiento De La Tiran Del Sufrimiento A Que Nos Han Tenido Sometidos Por Miles Millones De Años Los Demonios Pero Entonces No Estoy Hablando Solamente De Nosotros Los De La Tierra Vino A Salvarnos A Nosotros De La Tierra De Eso Y Al Mismo Tiempo Vino A Salvar A Todos Los Seres Hijos De Dios Que Viven En Todos Los Infinita Cantidad De Mundos Que Hay Allá En Los Universos La 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 Salvación Viene Al Mismo Tiempo Para Todos No Solo Para Nosotros No Nos Va A Salvar De Ningún Infierno Nos Va A Salvar De Los Demonios Que Nos Han Hecho Vivir Todas Las Vidas Todas Las Vidas Bueno Todas Ves Es Que Hemos Venido En Diferentes Cuerpos En Un Infierno Ya La Pura Depresión Es Un Infierno Yo Creo Que Hasta Trabajar No Es Tan Bueno Si Te Pagan Por Ellos Yo Creo Que Verdad Yo Creo Que Así Dicen Los Que No Les Gusta Trabajar Otros Dicen Otros Dicen Es Que El Hombre No Debe Ser Explotado Por El Hombre Argumentos Para No Trabajar De Flojos Bien Entonces El Señor Efectivamente Derramó Su Sangre En La Cruz Para Salvarnos Pero A Todos Sus Hijos De Todos Los Mundos Con Esa Sangre Se Va A Destruir Por Completo A Todos Los Demonios Y Lo Creado Por Los Demonios Con Esa Sangre Que Derramó En Esa Cruz No Piensen Ustedes Que Hubo Otro Planeta Donde Derramó Otra Sangre En Otra Cruz No Fue Solo En La Tierra Como Si La Tierra Fue Una Parte Del Mismo Reino Celestial No Escogió Otro Planeta De Otra Dimensión Solo La Tierra Por Eso La Tierra Es Tan Atacada Por Los Demonios Así Que Si Allá Dejó Su Sangre Toda Fue Recogida Ustedes Nada Más Tienen En Cuenta La Que Ramón La Cruz Y Que Les Falta Meditar Reflexionar Siddhartha Siddhartha Gautama De Este Mundo Espiritual Donde Se Mete En La Meditación Trajo Muchos Conocimientos Que Hasta Hoy Prevalecen Y Se Ponen En Práctica Día Con Día Y Entonces Entenderían Ustedes Cuánta Sangre Derramó En La Cruz Pues A lo Mejor Se Alcanzaba A Llenar Una Jeringa Es Que A Ustedes Se Les Olvida Que No Solo Derramó Su Sangre En La Cruz La Mayor Parte De La Sangre La Derramó En El Pretorio A Que Eso No Lo Sabían Lo Leen En La Biblia Y Lo Ven En Las Películas Y No Lo Sabían El Pretorio No Tiene Ni Si Quiera La Altura De Este Tripié Junto Con La Cámara Está Un Poco Más Bajito Que El Tripié Si Es Extensión Que Se Le Pone Para Que La Cámara Quede En Alto Así Como De La Base Esa Donde Tiene Marcos La Mano Por Ahí Donde Tiene La Mano Andela Metro Y Centímetros De Alto El Pretorio De Manera Que Ahí Quede Atado El Prisionero Como Abrazando El Pretorio Para Que Quede Como Agachado De Espaldas Para Que Con Ese Látigo De Muchas Puntas En Cuyas Puntas Así Que Eran Como Así Como Garras Entonces Así Agachado De Espaldas Le Daban Con El Látigo Y Le Clavaban Esas Garras En La Carne Y Luego Le Jalaban Ahí Cuenta Como Ciento Veintitantos Latigazos De Estos Que Tienen Muchas Garras Y Le Sacaban Tiras De Carne No De Pien De Carne Entiendan Que Le Dejaron De Carne En La Espalda Por Ahí Se Tiró La Mayor Parte De La Sangre Y Todavía Tenía Fuerza Para Cargar Aquella Cargada La Cruz Esa Cruz Que Estaba Hecha Como Pues Más Gruesa Que Estas Vigas Que Ven Aquí Quizás Como La Que Está Allá En El Piso Bueno Donde Está Esa Cosita Esa Mueble Colgado Es Más O Menos Así De Es Un Poquito Más Gruesa Pero Eran Dos Vigas Una Larga Y Otra Cruzada Y Todo Eso Tiene Que Ir Cargando Y Ya No Tenía Casi Sangre Cuando Una Persona Pierde La Mayor Parte De Se Desmaya Porque La Presión Arterial Se Baja No Hay Sangre Suficiente Para Subir Hasta Rive Que El Miocardio La Bombee El Debió Morir De Un Paro Cardiaco Allí Mismo En El Pretorio La Ciencia Médica No Se Explica Cómo Sobrevivió La La Ciencia Médica Dice Que Si En La Actualidad Este Suceso Hubiera Ocurrido En Estos Tiempos La Ciencia Médica No Hubiera Podido Salvar La Vida De Jesucristo Era Imposible Pues Aún Así Tuvo Que Cargar Esa Cruz Por Todo El Camino Hasta El Calvario Y Todavía Lo Iban Latiguando Por El Camino Con Esa Semejante Herida Sáquenle Cuentas Cuánta Sangre Se Tiró Por El Camino Hasta El Calvario Si Ya Están Imaginando Una Vez Que Levantan La Cruz Con El Ya Clavado Imagínense Cuánta Sangre Derramó La Cruz Cuánta Entonces Pues No Entonces Toda La Sangre Que Derramó Acá En La Tierra Para Salvarnos A Todos Los Vivientes Creados Por Dios De Todos Los Mundos Porque Para Eso Fue La Sangre Y Se Recogió Toda Pero Se Recogió Desde El Pretorio La Que Quedó Embarrada En El Pretorio En El Poste En La Tierra Por Todo El Camino Rumbo Al Cabario Y Pues La Poquita Que Se Derramó Allá En La Cruz Ni Una Gota Se Perdió Toda Está Guardada Para Exterminar A Todos Los Demonios A Todos Es A Todos Ni Uno Solo Quedará Si Yo Les Dijera Donde 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 Hay Demonios Dirían Ustedes Si Solamente Solamente Si Es Bien Complejo Ahora Las Fotografía Las Imágenes Que Está Sacando Este Aparato Que Se Llama James Y No Me Corrigan Porque Yo Si Fui A La Escuela Y Ahí Dice James Dirían Los Españoles Esas Imágenes Que Están Enviando A La Tierra Para Ustedes Son Super Hermosísimas Así Como Para Mandar Ampliar Varias Fotografías Y Enmarcar Las Pero Para Nosotros Es Como Una Pesadilla Porque Nosotros Sabemos Que Hay Ahí Y Y Y Lo peor Es Que Ese Aparato Anda Captando Imágenes De Una Distancia Nunca A la Que Nunca Habían Llegado Pero Pero Solamente Está Captando Imágenes Hasta Donde Llega O O sea Que Todavía Mucho Más Allá Muchísimo Más Allá No Alcanza A Llegar Y Muchísimo Más Allá Sigue Habiendo De eso Que Miran Ustedes Allí Si Allí Viven Los Hijos De Dios Pero También Ahí Viven Los Demonios Ya Le Calcularán Como Cuántos Son Si Es Necesario Que Venga Porque Con Toda Esa Sangre Eso Se Acaba Así Porque No Piensen Ustedes Que Se Va A Llevar Al Estilo De Los Humanos Esa La Manera De Dios Esa Sangre Se Multiplica Por Las Cantidades Que Sea Necesaria Entonces No Crean Que No Va Alcanzar Se Puede Multiplicar Por Las Cantidades Que Se Destruye Todo Entonces Ya Romanos 8 8 Ya Me Lo Brinco Efesios 2 También Me Lo Brinco Por La Hora Y Porque Me Están Echando Megas De Más Pero En Romanos 8 Dice Dios Ya No Hay Condenación Alguna Para Los Que Son De Cristo Entonces, ¿por qué los andan asustando con condenaciones? Y ahí lo dice, ya no hay Nunca la ha habido porque no hay infiernos Pero el infierno nos lo han hecho vivir aquí Cada vez que regresamos a la tierra con un nuevo cuerpo físico Y eso se termina ahora con la venida del Nazarene Vayan acomodando su mentalidad Tal vez su venida vaya a pasar desapercibida Porque todo el mundo está esperando su Tienen aquí en su mente su venida Como la tienen allá en el templo los sacerdotes Allá parado en una nube Y luego de ahí descender hacia abajo Esa venida es la que están esperando Esa venida es la que anuncian en cada misa Y se brincan la que dice acá en Desde el Apocalipsis 12 Esa se la están brincando Dice que esa mujer que está en medio del sol Va a dar a la luz a un hijo Que va a regir a las naciones con mano dura Y con amor Pero aquí está hablando de que va a nacer de una mujer No que va a aparecer a parado en una nube Acá está diciendo Que la mujer lo va a dar a la luz con dolor No va a ser como allá en Belén Que fue sin dolor Y que va a venir con un nombre nuevo Con un nombre nuevo Y trae esa sangre Viene a darle el toque final Al mal Así literal todo lo que es el mal Preguntémonos entonces Si se dijo que Luego va a regresar En una segunda venida Como Jesucristo Yeshua ¿A qué irá a venir? Si ya el mal fue destruido Si ya no hay demonios ¿A qué irá a venir cuando se pare allá en la nube? Porque entonces va a venir Con el cuerpo que se llevó hace dos mil años Allá en el cielo apenas hace dos días Para nosotros ya hace dos mil años Entonces va a venir Esa es su segunda venida Como Jesucristo ¿A qué irá a venir? Les voy a poner un ejemplo Ucrania O lo que queda de Ucrania hasta ahorita ¿Qué queda? Ruinas Edificios destruidos Instituciones Planteles destruidos Muchos Viudas Muchos huérfanos Mucho dolor Mucha tristeza Mucha hambre Mucha pobreza Muchas enfermedades Ya se acabó Ya se acabó la guerra Es un suponer ahorita Un ejemplo Ya se acabó la guerra Ya Rusia fue aniquilada Hagan de cuenta que Rusia son los demonios El mal Pero ahora queda Lo que creó el mal Mira Ruinas Hambre Desolación Desconocimiento Ahora sigue la reconstrucción En todos los mundos Muchos mundos desde ahora ya están siendo reconstruidos Porque les dije que esta fiesta empezó desde 2016 Muchos mundos ya están siendo reconstruidos Reconstruidos se les enviaron siervos de Dios Para que los evangelicen con esta clase de enseñanzas Y ya los están evangelizando Ya ha sido erradicado de ellos y de su mundo Todo lo que es hasta la energía negativa Ya viven en esa paz Que esperamos todos Claro Eso se ha blindado Esos mundos se han blindado Porque los demonios ahí están Intentarán volver a Romper el equilibrio en esos mundos Pero esos mundos se protegieron Todo eso pues acá abajo en la tierra No lo pueden ver ustedes El telescopio James Pues todavía no llega hasta allá Porque esos mundos están en otras dimensiones Y James no llega hasta allá Entonces Deberíamos alegrarnos Porque Ya es el día Ese día tan esperado Por muchas humanidades Bueno Dos humanidades Pero por muchas generaciones Que supieron de este anuncio Y nunca lo hubieron cumplido Porque no se marcaba En cuanto faltaba Hoy estamos en esa fase Y por eso a ustedes Se les adiestró Para que aprendan a combatir Atención Ahora se les enseñó A combatir Para que ustedes se protejan Se liberen de esos Para que aprendan a destruir A esos Que los destruían a ustedes Pero Ya los estamos enseñando A dar otros pasitos Más allá Recuerdo yo Y si todo va bien Y si ustedes son disciplinados Les vamos a encomendar Otras tareas Que si van a poder Si siguen como van Si van a poder Si no No les encomendaríamos Nada Así que no se aparten De esa disciplina Porque los resultados Que vayamos Viendo Harán Que los mandemos Más lejos Y bueno Entonces Dios Estará contento Porque Parecía que se perdieron Pero finalmente Están funcionando Como Parte De los ejércitos De Dios Están funcionando Como Guerreros De Dios Eso no quiere decir Que ya están a salvo Porque aquellos Desde la distancia Tratan de manipularlos Y de que sigan En los chismes Y que sigan En las cosas De antes Y ustedes Al sentir Esas cosas Tienen que hacer Para ustedes Lo que ya aprendieron Y destruir A esos Acuérdense En donde estén Y el humo Y las redes Llegan A donde estén Si ustedes Les dicen Si ustedes Se los piden Es una Etapa nueva Bien No se aparten De la disciplina No se aparten De De la Eucaristía Que es el Pan del Cielo Allí van a recibir Fuerza Van a recibir Sanación Van a recibir Consejos Instrucción Solo tienen Que pedirlo Dice Dice allí Que El que Coma mi carne Y beba mi sangre Estará en mí Y yo en él Y no morirá Sino que tendrá La vida eterna Eso también Está mal escrito Muy mal escrito Mucho de eso Es cierto Pero bien Explicar El que me reciba En el cuerpo Y la sangre A través Del pan Que ya es mi cuerpo Estará en mí Y yo en él Y no morirá Sino que tendrá La vida eterna Ha sido mal interpretada El que me reciba No es el que Coma mi carne Y beba mi sangre Así no es Serían caníbales Serían vampiros No A Jesús No se le traga Como si fuera Una hamburguesa Se le recibe El que me reciba A través del pan Consagrado El pan del cielo Que así se llama La hostia consagrada Estaré En él No es Estará en mí No Estaré En él Dice No dice No morirá Tendrá Vida Se brinca Lo de Eterno Él no dijo Tendrá vida eterna Porque todo el que es Creción de Dios Es eterno Ya dije espiritualmente El espíritu es eterno Eso no lo dijo Porque Todo el que es Creación de Dios Es eterno Pero hay quienes Son creación de Dios Y como espíritu Son eternos Pero si no Reciben el pan Del cielo Debe ser diario Por si no sabían Pero cuando menos Con frecuencia Aún siendo eternos Aún siendo eternos Vivirán como muertos Vivirán como Como viven los zombies Caminan Y como que miran Pero solo tienen Malos impulsos Malos sentimientos No disfrutan De lo que los rodea No disfrutan De nada Están como Aletargados Como ciegos Así Más o menos Vive El que no recibe El pan del cielo El que no recibe A Dios A través del pan Consagrado Eso es Vivir como Como muerto Porque yo soy El camino La verdad La resurrección Y la vida Y la vida Y es necesario Recibirlo A través de la Eucaristía Y todo el que Lo recibe En la Eucaristía Experimenta Felicidad Esperanza Tiene paciencia Difícilmente Se altera Aprecia A los que Le rodean Tolera Los defectos Y las imprudencias De los demás Sabe apreciar Todo eso Que Dios Creó Para todos Como esa Tormentota De hace 15 días Algunos Agricultores Dirán Pero ¿Por qué Dios Nos castiga Así? No Los marcianos Se encarían Si les cayera Una de esas Es vida En Marte No cae Ni una gota De agua Eso es vida Ves Los destrozos Que causan Los huracanes Y aunque Se ve Desastroso Pero si tomas El pan del cielo A Dios En la Eucaristía En esas Inundaciones ¿Qué ves? El que no come El pan del cielo Ve Castigo Destrucción Muerte Desolación El que recibe El pan del cielo A Dios Ve Vida Eso es vida Si ahora Causó Destrucción Pero Es vida Tiene paz Interior Tiene vida Es Muy Necesario E indispensable Que Continuamente Reciban Ese pan Su trabajo Se los impide Pues vayan De madrugada A la misa Primera O a la de la noche Pero reciban El pan Y Es así Como Le damos Sentido Al refrán De que las penas Con pan Son Buenas Pero con pan Del cielo No con el pan De acá No se despeguen De eso Sobre todo En estos días Nosotros Lo recibimos Diariamente 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 Todos los días Todos los días Todos los días Ustedes también Deben de hacerlo Bien Digamos Que bienaventurados Ustedes Porque tienen El conocimiento Del que viene A lo que viene Y que ya viene Y que ya llegó El tiempo Y no se alegren Tanto por ustedes Alégrense De todo este De los de este Mundo Que por fin Dejarán de sufrir Y aunque no Conocemos A los de los Otros mundos Pero también Dejarán de sufrir En realidad Todas esas Visitas Con sus naves A nuestras Casas Es precisamente Porque sufren Y para tratar Y para tratar De paliar Su sufrimiento Vienen a causarles Mal a ustedes ¿Por qué? Porque vienen A tomar de ustedes Tejidos Células Hormonas Todo lo que Les hace falta A ellos Y a toda su raza ¿Por qué? Por Ya les dije El otro día Porque ellos Viven miles De años Con el mismo Cuerpo Y pues Aprenden Muchas cosas Muchas Tecnologías Y esas Tecnologías Los llevan A hacer Experimentos Con sus cuerpos Y lo que Lograron Fue la Esterilidad Y Que sus Cuerpos Se vayan Deteriorando Por afuera Como los De la Lepra Y A eso Vienen A la Tierra Arrancar De ustedes Partes Para ver Si les sirven A los De su raza Otros Venían Y Embarazaban Mujeres A ver Si lograban Reproducirse Y llevarse El feto A los dos Meses A ver Si lograban Mantener La raza Si Fueron Muy Crueles Con los De la Tierra Porque No había Ningún Respeto Para ustedes Ni Permiso Pedían Ni Un Agradecimiento Ni Nada Pero Era Por eso Sufrían Y Sufrían Porque También Les injertaron Células De Luz Bella De Demonio Entonces Esos También Dejarán De Sufrir Todos Lo que Son Creación De Dios Dejarán De Sufrir Ahora Es cuando Por fin Podemos Decir Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Irónicamente Quizás Pase Desapercibido Porque No Va A Llegar Allá En La Nube No Es En Esta Avenida Cuando Va A Aparecer En La Nube Será Más Delante No Sabemos Cuando Pero Será Así Que Alegrense Aguanten Un poquito Más Llénense De Fuerza Con La Disciplina Con Los Sacramentos Porque Como Es El Último Tirón Los Del Otro Bando Están Tratando De Sobrevivir Atacando A La Tierra Con Más Furia Porque De La Tierra Viene El Que Los Va Aniquilar Así Que Adiestrense Porque Es Cuando Se Intensifica El Combate Hagan Lo Que Les Digo Porque Así Se Mantiene En Ustedes La Fuerza De Dios Así Se Mantienen Ustedes Unidos A La Fuerza De Dios La Ocupan Bien Ahora Si Vamos A 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 Cierren sus ojitos, pónganse de pie. Quiero hacer una notificación que omití por olvido hace 15 días. Pues, según las condiciones que vamos viendo en cuanto a la pandemia, consideramos que ya es factible, que bonito estoy hablando, ¿verdad? Como si fuera político. Iniciar con las predicaciones en las comunidades. Así que vayan organizándose en grupos los de las comunidades para que vayan quitando el polvo, las telarañas de las casas de oración de cada comunidad, de las que están paradas, porque algunas no han parado. Palo verde nunca paró, la maraña tampoco ha parado. Bien, cerrados sus ojitos. Padre celestial, yo soy el que soy, el verdadero. En el nombre de nuestro Señor y Maestro y Dios Hijo, Jesucristo, te agradecemos porque nos concediste estar este nuevo día en tu bendita presencia, en este bendito lugar, del que sin darnos cuenta hasta este momento, pero nos vamos físicamente sanos de todas las enfermedades que nos aquejaban antes de venir y espiritualmente también sanos y además con una esperanza hermosa. Sopla tu aliento santo sobre cada uno de nosotros para que te lleves el cansancio físico. Te pedimos que así como nos concediste estar este día en este bendito lugar ante tu presencia, así también nos concedas estar los siguientes días de la reunión, pero no solamente a nosotros, sino también que así como dispusiste de todas nuestras ocupaciones, dispongas de las ocupaciones de nuestros hermanos y hermanas que hoy no pudieron asistir, para que todos vayamos al parejo y no vayamos aprendiendo unas cosas, unos y otros no, y no vayamos recibiendo unas fuerzas, unos y otros no, porque la batalla es pareja. Bendice Padre Santo también nuestras fuentes de trabajo, bendice nuestros ganados, bendice nuestras parcelas, los frutos que en ellas sembramos, derrama sobre ellas el agua en su medida. No permitas que los seres oscuros manipulen a los seres de las tormentas para retener el agua o para multiplicarla y arrojar agua además sobre nuestras parcelas, porque si falta el agua se pierden nuestras cosechas, y hay hambre en los pueblos y aparece la carestía y la escasez del dinero. Bendice el fruto de nuestro trabajo, bendice el salario de los que somos asalariados, bendice a cada uno de nuestra familia, bendice nuestros hogares, bendice nuestros animalitos, bendice todos nuestros bienes, bendice nuestros vehículos y bendice los caminos por los que vamos a transitar y a todos los que por ellos transitan para que todos lleguemos con bien a nuestros pueblos, a nuestras casas. Amén. Ahora pues Padre Santo, Padre hermoso, te vamos a agradecer de la única manera que hemos aprendido. Padre nuestro Padre mío Padre santo Padre hermoso Padre justiciero Padre bondadoso que estás en tu reino ven a reinar en mí ven a reinar ya en toda tu creación Padre nuestro tú es nuestro vivir diario y no no bien logramos santificar tu nombre todos los días pero cuando repetimos esas palabras ante ti siempre decimos santificado sea tu nombre pero como que no nos proponemos nunca buscar la forma de santificar tu nombre diariamente con nuestra buena forma de vivir ante todo y ante todos Padre mío Padre nuestro este pan que hoy nos has dado en tan grande abundancia danoslo siempre pero te rogamos que nos ayudes a digerirlo porque es demasiado pan y es un pan nuevo que nos ayudes a digerirlo para que no nos haga daño para que no lo hayamos mal interpretado para que no lo hayamos entendido mal porque en él alcanzamos a entender que quieres renovar rescatar mejorar tu iglesia no solo la de la tierra sino la de todos tus mundos Padre santo perdónanos todas nuestras deudas vamos a decir a la manera de los hombres para que todos nos quede más claro perdónanos todas nuestras ofensas pero también enséñanos a todos a perdonar a todos los que me ofendieron a todos los que me ofenden y a todos los que me ofendan y durante cada prueba como estas que estamos viviendo nunca nos dejes caer en ninguna clase de tentaciones en ninguna clase de confusiones ni en las malas rebeldías ni en las divisiones más bien unificanos a ti como uno solo en forma indivisible contigo y líbranos y protégenos de todo aquello que nosotros aún no podemos librarnos ni protegernos líbranos pues del mal de todo mal te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Santa María Madre de nosotros Madre de Dios Hijo ruega por nosotros ahora en este momento y en cada momento de nuestra vida futura pero sobre todo en la hora de aquellos que vayan desencarnando para que en aquel momento les ayudes en ese momento de la transición y si alguno de ellos de ellas aún lleva implantes puestos por los oscuros en su cuerpo energético o espíritu retires esos objetos y los destruyas y a tus hijos y a tus hijas los llevas a donde deban de ser llevados por todo eso también te agradecemos gloria a Dios Padre yo soy el verdadero gloria a Dios Hijo Jesucristo y gloria a Dios Espíritu Santo poderoso Señor Dios yo soy el que soy que así como era en el principio antes del diluvio cuando cuando todos éramos hombres santos cuando todos vivíamos miles de años respetándote viviendo para agradarte siempre en equilibrio con todo lo que tú has creado que así vuelva a ser otra vez ahora y para siempre y que como eran las enseñanzas del Nazareno en los tiempos del Nazareno y por el Nazareno que así vuelva a ser otra vez desde ahora y para siempre dulce Madrecita nunca nunca te vayas a apartar de nosotros ni tu vista la apartes jamás de nosotros ahora vente con nosotros a nuestro pueblo a nuestra casa a nuestro trabajo a todas partes ven también a visitarnos a través de nuestro sueño para que a través de él nos sanes de toda enfermedad como hiciste con Bernardino o nos ayudes a resolver cualquier problema como tú sabes hacerlo y ya que siempre nos has protegido como nuestra verdadera y única madre que eres haz que nos bendiga en este momento y siempre Dios Padre yo soy el que soy el verdadero Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo que así sea